por cada área de trabajo, dice qué cantidad de iluminación es, la calidad de esa iluminación, y una serie de datos. Ok, déjenme ver. No están viendo un rótulo que salió aquí, ¿verdad? No, Erick, estamos viendo su presentación. Posa la presentación, ok, perfecto. Ok, algunos parámetros principales son que la distribución de la iluminancia, la iluminancia, el deslumbramiento, que ahí tiene que ver un poco, es decir, que no se dé el deslumbramiento, y después en esto de la distribución de la iluminancia, es cómo deben ir distribuidas todas las fuentes de iluminación. Después tenemos que la dirección de la luz, cómo debe ser, para efectos de que no cause problemas de deslumbramiento u otros. Los aspectos del color de la luz y las superficies, esto es toda una ciencia, el asunto de qué colores contrastan con cuáles, y la calidad de la luz, la intensidad de esa luz, el parpadeo, si hay parpadeos, de hecho, bueno, para todos, por lo menos para mí es súper molesto el parpadeo de una luminaria, la luz natural, la combinación entre luz artificial y luz natural, y el mantenimiento de las diferentes fuentes de iluminación. Después, eso, a grandes rasgos, esa es la, de hecho, bueno, yo, como les dije, voy a ser muy breve en la presentación apenas de algunos aspectos puntuales de cada una de las normas. Ahora vamos a ver la T55, que dice, guía para la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo. Esta, esta es una actualización, esta guía no se actualizó en el 2016 porque se había actualizado en el 2011, entonces, ahora ya era, ya era tiempo de actualizarla, y entonces, ahora en el 2022 se actualizó y se le agregaron algunas, algunas cosas interesantes. Bueno, entonces, esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, el propósito de establecer el proceso preventivo para la gestión de los peligros, de la seguridad y salud en el trabajo, proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables. Esta es la, las actividades para la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos y determinación de los controles. Básicamente, este es el proceso, identificar los procesos, clarificar las actividades laborales, identificar los peligros que hay en cada una de estas actividades y procesos, identificar los controles existentes que hay, que está haciendo falta, evaluar los riesgos, definir los criterios de aceptabilidad, definir si el riesgo es aceptable o moderado o intolerable, ahí lo vamos a ver. Es decir, preparar el plan de acción para, para el control de los riesgos y después dice, bueno, revisar el plan de acción propuesto, confirmar si, si el riesgo es aceptable o no, asegurar que la valoración de los riesgos y los controles son efectivos y están actualizados y hacer un resumen ejecutivo del portafolio de riesgos. Esta es la, la, una de las tablas para la determinación del peligro. Básicamente para, digamos, para la parte del nivel de probabilidad, hay una tablita anterior que, que, que se determina cuál sería el nivel, el nivel de la probabilidad, otra que determina el nivel de su consecuencia y en esta es la combinación de ambas, que es el nivel de riesgo. Aquí tendríamos el significado del nivel de riesgo, de intervención, el nivel intolerable, tolerable con controles, tolerable y aceptable. Y el valor, si la valoración es 20 o menos, es aceptable. Ok, después tenemos la, una vez que se hace, que se hace esa valoración, entonces hay que entrar a la parte de la jerarquía del control. Que, que si, si se puede eliminar físicamente el peligro, pues ese sería el ideal. Y si no, pues si no se puede eliminar, pues entonces tratar de buscar una sustitución de ese, de ese producto o, o artículo o lo que, o lo que esté causando el, el problema que hay que solucionar, que sería reemplazar el peligro. Este, 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 este hay un caso, el caso de la, de la, de la arena de sílice que se utiliza para el sandblasting de, de diferentes piezas, ese, ese lo, hay, hay material que lo sustituye, hace el mismo efecto, pero sin el daño colateral que puede causar la arena de sílice. Controles de ingeniería, aislar a las personas del peligro, es decir, o poner barreras, o disminuir el, el, el problema que haya, después controles administrativos, cambio del modo de trabajo de las personas, puede ser que las personas trabajen un tiempo, después hagan otras labores en, en, en otro tiempo, vuelvan a trabajar otro tiempo y ahí ir alternando la, 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 la exposición a ciertos, a ciertos peligros que, que, que podrían ser tolerables si se hace con diferentes descansos. Y, por último, la aplicación del equipo de protección personal, que es la protección del trabajador con, bueno, con equipo de protección personal. Entonces, va de mayor efectividad, que es el azul, a menor efectividad, que es el equipo de protección personal. Esta es una, hay algunas tablas de ejemplo que se pusieron, donde se ponen las diferentes, todas las variables que se consideran, desde el proceso, la zona, las actividades, las tareas, si es rutinarios, si después el tipo de peligro, la clasificación, la descripción, los efectos posibles, el control existente, si es en la fuente, el medio, el individuo, la valoración del riesgo, ya entra el nivel de, de eficiencia, el nivel de exposición y así sucesivamente con todas las variables y se ponen un par de ejemplos para que la persona que esté, que esté revisando el, la norma, eh, pueda ubicarse un poco mejor en, en, en los, en lo que se debe, en lo, en lo que se debe poner en estas tablas. Después tenemos la INT-T35, que, que se llama Sistemas de Detección Contra Caídas, Redes de Seguridad, es una actualización, esta, esta norma se había visto en el año 2016, pero requería algunos ajustes, eh, para, para efectos de ya actualizarla al, al año 2022. Entonces, requisitos de seguridad para el uso de redes proporciona protección contra caídas a distinto nivel de un metro ochenta o más de altura. Estos algunos, algunas, algunas de las, de las láminas que hay ahí de, de los tipos de redes de protección. Entonces, dice que esta, la, la, esta es una malla cuadrada, esta es una malla de rombo, y después tenemos esta otra figura, que es ya una figura que dice el Sistema UV de Redes de Seguridad, que es una red de cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo ORCA. Esta es otra, otra disposición típica del soporte estructural de redes que rodean la construcción, asegurados a la estructura. Entonces, son, tiene todo el detalle de cómo debe ser el tirante, la red de seguridad, la viga, todo, y los soportes. Ok. Después tenemos la INTE, T23, guión 3, gestión de incidentes. Esta, esta, bueno, ya hay dos normas anteriores a esta para gestión de incidentes. Y esta guía para la investigación de incidentes en misión y en trayecto. Esta es una, esta es nueva, es una, es una norma nueva. Que lo que tiene es la investigación de incidentes laborales en ambientes exteriores, incluyendo el tránsito vehicular, cuando el lugar de trabajo es fuera de una instalación vía. Entonces, incorpora accidentes de tránsito, tanto, tanto de, de trabajadores como de personas que van hacia el trabajo. Es decir, en trayecto. Y, y no se limita solo a accidentes de tránsito, sino que también incluye los accidentes normales en trayecto. Que, que estos, bueno, la mayoría de los accidentes se hacen por, por una investigación, tipo de la T23-2, que es la de, la investigación de incidentes que ya existía. Elementos bases de incidentes con vehículos. Entonces, el momento del incidente, ¿qué, que se debe considerar en el momento del incidente? Los vehículos involucrados, si era, si eran vehículos particulares, si eran vehículos de la empresa, eh, y, y si hay terceros vehículos. Las personas involucradas en el evento, si son trabajadores de la empresa, o si son personas, si hay personas ajenas también a la empresa, deben ser consideradas. Y otras partes involucradas. Después, en el momento del incidente, el entorno, ¿qué condiciones climáticas? Si habían condiciones climáticas adversas. Eh, la, la infraestructura en el área de tránsito, que elementos con potencial de incidencia, si había buena rotulación, buena demarcación, eh, las condiciones ambientales, cómo era, entre otros. La ubicación del lugar, dónde ocurre el evento. Eh, eso, eso puede ser que sea necesario hasta hacer un diagrama del, del lugar donde sucedió el, el incidente. Eh, la geolocalización mediante dispositivo GPS, eso, eh, digamos, ahora es muy importante y prácticamente todos tenemos un celular que, 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 que tiene, que tiene ubicación GPS. Entonces, es, es importantísimo tener una muy buena ubicación del lugar. Eh, fecha y hora del evento. Preferiblemente lo más exacto posible. Y ubicación de las partes y marcas. Después tenemos una, se tiene una parte que es el procedimiento. Si, que se sugiere, digamos, que exista un equipo de investigación o implementos para la investigación. Esos implementos involucran, eh, cámara, papel, lápiz, eh, el, el, el GPS. Bueno, ahí la forma de, de hacer una geolocalización. El, 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 el manejo y preservación de la escena, eso sí, es muy importante cuando son, cuando son, cuando son de consideración. Ahora, si estamos hablando de una, en una etapa de, de trayecto, eh, generalmente estaríamos hablando de, 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 de tiempos que no son laborales. Entonces, puede ser que sea difícil el, 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 el poder, el poder que un equipo de la empresa se desplace hasta el lugar en, en el instante que está sucediendo el, 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 el problema. Pero, bueno, se, 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 la idea es, es tener los elementos y la disposición, lo, 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 lo más disponible posible. Levantamiento de evidencias, fotos, croquis, testigos, otros ajenos a la escena. Eh, análisis de la evidencia, qué, cómo, por qué, qué, eh, consecuencias, fallos, evitar recurrencia. Ok, ese, ese, ese es básicamente esa norma. Ahora entramos a ver otra norma que es la 17, 7, 72, raya 1, que es lo, el desempeño energético de los edificios, calidad del, del aire interior, parte 1, que son parámetros de entrada del, del ambiente interior para el diseño y evaluación del desempeño energético de los edificios. Esto es, básicamente, calidad del aire. Entonces, ¿qué, qué involucra esta norma? Esta norma dice diseño de parámetros de entrada para el diseño de edificios y dimensionamiento del sistema de calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación. Entonces, se debe basar en los índices de confort térmico, eh, PMV y PPD. Los parámetros, ambiente térmico, criterios de temperatura operativa, después calidad del aire interior y ventilación, humedad, iluminación. En este, aquí vemos que para defectos de la, de la calidad del aire, tenemos que las categorías por defecto para el diseño de los edificios con calefacción y refrigeración mecánica. Este, refrigeración mecánica es lo que normalmente conocemos como aire acondicionado. En, en, en esta, bueno, aquí hay una serie de consideraciones de, de los aires acondicionados en, a veces hay, de hecho, lo más común que uno ve son oficinas cerradas totalmente con un enfriador. Eso, eso, eso no necesariamente es calidad del aire. Es decir, eso son, eso le enfría el aire, pero, eh, eh, con el tiempo y con el, y el estar ahí, digamos, siendo una reunión de muchas personas, no solo, no solo se debe recircular el aire, sino que debe, debe haber una entrada de aire fresco por algún lado. Entonces, si toda esa parte de los contempla esta norma. Porcentaje pronosticado de no satisfechos. Esto es, esto es, esto es un, unas categorías que dice uno, dos, tres y cuatro, es la categoría donde, donde, si es menor al seis por ciento los insatisfechos, el, el voto medio previsto, que es el PMV, PMV, puede estar en, desde, desde menos coma dos a, a más, a cero coma dos. Ahora sí, ¿eso qué significa? Este, este seis, es el seis por ciento, si el seis por ciento, es decir, la categoría uno es que son personas que están satisfechas. Y ahí es el, el grado de insatisfechos, pues, si es menos del seis, menos del seis por ciento, son personas satisfechas. Ese seis por ciento, que no es tan satisfecho, no, no, no es considerado, no es tan, no es tan considerado, eh, tan considerado perjudicial. Siempre van a haber personas insatisfechas, eso es lo da. De aquí, este es el rango, el rango medio. Entonces, para, para verlo un poquito más claro, ¿qué significa? Gente, en, si este rango medio estuviera en menos tres, es que está habiendo un frío, increíble. Y, y él, y, 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 y estaríamos hablando, bueno, si lo vemos aquí, ya, 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 gente congelándose, no, no es permitido. Lo permitido sería menos uno, que es un poco frío. Eso es lo que normalmente, ya es un grado cuatro, que es un grado cuatro, ya es veinticinco por ciento de personas insatisfechas. Y igual, hacia el lado positivo, personas con un, con un más uno, es medianamente caliente. Entonces, todavía lo aceptan, el, eh, hasta el veinticinco por ciento de las personas pueden tener no satisfacción, pero entonces estaríamos hablando que el otro veinticinco están satisfechos, setenta y cinco estarían satisfechos. Con estos porcentajes de, de voto medio previsto. Eh, después tenemos aquí, vamos a ver, dice, los valores de diseño por defecto de la temperatura operativa interior de invierno, lluvioso y verano seco. Para efectos, para efectos, para edificios con sistemas de refrigeración mecánica, más ejemplos, más ejemplos, ver la norma ISO 17772 y un 2. Son normas de, que sirven para, para referencia. Entonces, aquí vemos que la temperatura, eh, que si en, 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 en tiempo de, de invierno, una temperatura aceptable es veintiún grados. Con un, con un cló de uno. Es decir, ¿qué significa un cló de uno? Que significa que, que hay un poquito de ropa de invierno colocada en la persona. Entonces, eh, después, en, en el caso de verano, se acepta hasta veinticinco coma cinco grados. Con un cló de punto cinco. Es decir, normalmente en verano la persona lleva un poco menos de ropa. De trabajo. Y así, y así se va valorando en diferentes, digamos, edificios residenciales. Se pone que, que para el invierno se acepta hasta dieciocho grados. Eh, para, para personas, digamos, eh, eh, que, que pueden estar satisfechos. Que pueden estar, eh, en, en, en categoría uno. Acordémonos que la categoría está acá. Uno, dos, tres y cuatro. Y este es el porcentaje de personas que estarían no satisfechos. Y así sucesivamente para oficinas y espacios con, con actividad similar. Después tenemos la, esta la otra norma. Bueno, esta, esta norma todavía, esta es una de las tablas que hay. Hay, hay, hay varias tablas que hacen, que es donde se va explicando cada uno de estos temas. Y cómo se tratan. Después tenemos las distancias de seguridad para evitar que las zonas de peligro sean alcanzadas por los mismos morros superiores e inferiores. Esa es una norma que se había realizado, se había actualizado en el año 2016. Tuvo algunos cambios en la ISO. Y, y se, y se, y entonces se actualizó ahora para el 2022. Y los, los valores presentados pretenden cubrir el percentil 95 de la población. No consideran ellos. Aquí, al igual que en la mayoría de las normas, no se puede pretender tener un 100% de personas cubiertas. Las distancias se aplican cuando se puede conseguir una reducción del riesgo suficiente solo con la distancia. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Digamos, la distancia de, de piso a techo. Eh, después limitación del movimiento. Digamos, en este caso solo puse ese ejemplo por poner una, 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 limitación del movimiento solo, eh, solo en, en el hombro y la axila. Y la distancia de seguridad a la zona de peligro debe ser mayor o igual a 85 centímetros. Estos son milímetros. Y esta es mi ilustración. Entonces, ahí, ahí, ¿qué significa este 95% de la población? Puede ser que haya alguna, algún porcentaje de población que, 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 que tenga un brazo un poquito más largo de 85 centímetros. Pero son muy pocos. Ok, después tenemos la, la, la 13, 8, 57. Bueno, es, es, es esta misma, perdón. Eh, aquí tenemos otras, otras, otras distancias. Digamos, esta ya es una figura un poquito más complicada, pero, eh, en, en, al final es exactamente lo mismo. Tenemos la altura H, P, S, acá, y aquí, entonces, H, P, S, es la altura de, de la estructura de protección. Es esta, es esta, es esta altura que está acá. Después, por acá tenemos que la, H, H, que es la altura del punto de la zona de peligro más cercano al área de alcance de las extremidades superiores. Esta altura, esta altura H, es, es esta que está acá. Es esta, H, H. Y después, por acá tenemos el SH, que sería esta distancia SH. Entonces, esas son, dependiendo de esas distancias, así vamos a tener las, los diferentes valores en milímetros, eh, aceptables. Después tenemos otra que es bastante interesante, que es la norma 11.228, que es de ergonomía, manipulación manual, que es levantar, bajar y transportar. Son los límites recomendados para el levantamiento, el descenso, el transporte manuales, teniendo en cuenta la intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea. El cálculo del límite de masa recomendado, se debe utilizar la siguiente fórmula. Este límite de masa recomendado, el LMR, es la masa de referencia. Y esta masa de referencia, eh, para, para, es, es, es esta tabla que está aquí abajo, que dice que para mujeres menores de 20 años, mayores de 45, el límite debería, el, la, el, la masa debería ser 15 kilos. Mujeres de, de 20 a 45, 20 kilos, hombres de, menores de 20 o mayores de 45, 20 kilos, y hombres entre 20 y 45, que es el máximo de kilos, 25 kilos. A esta masa se le debe ir bajando, dependiendo de, 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 de dónde se toma la, el peso, es decir, la, 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 lo que se esté, el artículo que se vaya a valorar y, y la distancia que se esté moviendo vertical. Y, y la, y el centro de masa del objeto, es decir, la distancia horizontal al centro de masa del objeto, la frecuencia con que se mueve. Y, y después hay otras variables aquí al final, que son, que son básicamente de, de decir, se exceden las horas, las horas de, bueno, las horas de, de trabajo, digamos, hay, hay, hay valores para ocho, para, para, para ocho es lo normal, para nueve, diez y once horas de, y hasta doce horas de trabajo. En, en un día. Entonces, cada, pues según el número de horas que aumente, así, así, así le va restando la cantidad de, de peso permitido. Aquí tenemos un ejemplo, el multiplicador horizontal, que si el valor es menor a punto veinticinco, entonces el HM es igual a uno, es decir, si la distancia del centro de masa del objeto a la persona es menos de veinticinco centímetros, no se le, no se le, no se le disminuye nada a la masa de referencia. Si es mayor a sesenta y tres centímetros, es decir, si está muy largo, en distancia horizontal, esa distancia horizontal se mide del intermedio entre los tobillos hacia, hacia el centro del objeto. Como está aquí en la gráfica, es esta distancia. Y si es mayor a sesenta y tres, cero. ¿Por qué cero? No es permitido. Es decir, la, la ecuación se indefine. Dice, no, no es permitido. Entonces, distancia máxima entre la carga y el cuerpo durante el levantamiento. Ok. Esa, esa misma norma habla de unos criterios para interpretar los valores del índice de levantamiento. Que es una valoración de, de, de muy bajo, si está menos de uno. Es decir, por decirles algo, 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 algo en que, en que la masa de referencia eran veinticinco kilos. Y no le disminuimos nada porque, porque toma el peso en un lugar y lo coloca en otro. Generalmente, algo va a tener de, 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 de disminuir. Pero digamos que sea el óptimo de los casos si da veinticinco. En ese caso, el, 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 el índice de levantamiento es menor a uno. Entonces, es muy bajo. Ninguna, en general. Entonces, no hay que hacer ninguna acción en general para la población trabajadora sana. Si da 1.5, es decir, si son como 30 kilos, que sería más o menos el 1.5, el, 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 es bajo. En particular, preste atención a las condiciones de trabajo, frecuencia, alta carga, y las posturas extremas o estáticas. Incluye a todos los factores a la hora de, de, de rediseñar las tareas, los puestos de trabajo y considere los esfuerzos para reducir los valores del índice de levantamiento a menor o igual a uno. Y así sucesivamente, si fuera, si aumento, si, si ese mismo peso podría ser que nos dé un índice de levantamiento entre uno y medio y dos. Y eso dependiendo de, de las, de las características que sé, que esté de distancia horizontal, de distancia del objeto inicial, del objeto cuando lo voy a colocar al final, y, y una serie de valores. Y el peso del objeto, obviamente. Después tenemos los límites recomendados en las condiciones de referencia al transporte para la masa acumulada, eh, con una duración de transporte durante el turno. Entonces, dice, si la distancia es mayor a un metro y menor a dos, le permite que en un turno de ocho horas, eh, podría manipular seis toneladas, seis mil kilos. Y así, y ahí lo va disminuyendo dependiendo de, de las horas de trabajo. Digamos, también se permite, habla de, de setenta y cinco kilos por minuto. Es decir, no se permite más de eso, de eso por minuto. Ok, después entramos a las setenta y diez, que son símbolos y señales de colores de seguridad. Estas son, estamos hablando de, déjame ver, a dónde fue que lo puse, no lo puse aquí. Bueno, son trescientas señales aproximadamente, trescientas unas señales, que, que se, que están de esta forma, por rutas de evacuación y ubicación, las de seguridad, después las señales de equipamiento y lucha contra incendios, señales de acción obligatoria, estas azules, señales de prohibición, la, 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 el círculo rojo, al círculo con la raya, y las señales de advertencia, los amarillos. Para cada una de esas trescientas y restos de señales que se, que se colocan acá, eh, tiene una, un desglose más, más detallado, donde dice el número de referencia, el referente, digamos, en este caso es un dispositivo respiratorio para escape de emergencia, cuál es la función de eso, el contenido de la imagen, el peligro, el comportamiento humano, y la información adicional. Eso para cada una de las trescientas y restos de las señales. Por lo tanto, esta, esta, esta norma es bastante amplia. Después tenemos la determinación de los niveles de potencia sonora de las fuentes de río, guía para la utilización de las normas básicas, sirve de ayuda para el uso de una serie de normas que describen diferentes métodos para determinar los niveles de potencia sonora emitidos por todo tipo maquinaria, equipos y productos. El nivel de potencia sonora caracteriza el flujo medio de la energía en forma de sonido transportada por el aire desde la fuente hacia el entorno. Ejemplo de uso, evaluación del riesgo de exposición al ruido. Entonces, para eso es utilizada esta norma. Normas internacionales básicas que especifican métodos para determinar los niveles de potencia y entra una serie de normas. Como esta es una norma para determinación, es la guía de utilización de las normas básicas, entonces coloca la otra serie de normas que ya están realizadas, que son INTEIS o 3741, 3743, y en qué momento se usan. Después tenemos la simbología para planos de evacuación. Perdón un momento. ¿Me están escuchando todavía? Sí, Erick, todo bien con el sueño. Ok, ok. Si no es capaz que estoy hablando solo desde hace rato. Aquí estamos, Erick. Está bien. Esta norma de simbología de planos de evacuación tiene los principios de diseño de los planos de evacuación visualizados que contienen información relevante para la seguridad contra incendios, escape, evacuación y rescate de los ocupantes de un local o establecimiento. Algunos de los requisitos que se mencionan ahí es la ubicación exacta del observador. Es decir, que en un plano siempre debe existir, siempre debe decir a dónde está la persona ubicada. Usted debe estar en este punto. Después, los planos de evacuación deben ser de color. Eso es importante. No puede ser blanco y negro. Tienen que ser de color para poder ubicar las diferentes áreas como debe ser. La escala depende del tamaño del local. Entonces, se permiten escalas dependiendo del tamaño del local. Este es un ejemplo de plano de evacuación sin flechas direccionales. Y es de piso completo. Es decir, es el área completa con todos los pasillos y las diferentes salidas del edificio. Aquí las vemos. Este tiene muchas salidas. No es lo más normal que veo. Y le dice, usted está aquí. En el punto azul. Y este es el plano general. En este caso, el plano general coincide con el plano de evacuación. En este otro caso, el plano general es este. Y vemos que la parte sombreada es el plano de evacuación que se tiene. Esto es para cuando son edificios un poco más grandes. Entonces, se hace por áreas. Y esta área, donde uno está, usted está aquí. Le ponen esta. Este sí tiene flechas direccionales. Entonces, tiene aquí por dónde debería de salir. Y casi prácticamente siempre, cualquier salida debe tener dos posibilidades de mínimo dos para poder salir. Posibilidades de salir. Después tenemos otra norma que es la devaluación del estrés térmico por calor. Presenta un método de detección para evaluar el estrés térmico por calor. Al que está expuesta la persona en ocho horas, se aplica para exposiciones muy breves de calor. No aplica para exposiciones muy breves de calor. Utiliza la temperatura de globo y bulbo húmedo principalmente. Entonces, aquí están las fórmulas. El TGVH sin carga solar. Y el TGVH con carga solar. El grado de estrés térmico del calor al que está expuesta la persona depende de las características del entorno que fije en la transferencia de calor entre el ambiente y el cuerpo. La producción de calor del cuerpo, ya propia de la actividad física. Y la ropa con que se lleve. Modifica el intercambio. Esto de la ropa que utiliza uno es muy importante. Es lo que hablábamos en la otra norma que vemos por ahí del globo. El globo aumentando dependiendo del tipo de ropa que se lleve. Si es un kimono, por decirle algo, y además tiene que ser impermeable. Entonces, el globo aumenta tamaño y por tanto, la temperatura que debe haber externa debe ser un poco menor. Y según eso, aquí tenemos diferentes tablas. Digamos, esta dice tabla de una taza metabólica de 115 watts que es prácticamente en reposo. Entonces, el límite de referencia son 33 grados para personas aclimatadas y 32 para no aclimatadas. Una tasa metabólica muy alta, es decir, funciones que son fuertes, ya de trabajo pesado, dice que la tasa metabólica son de 520 watts. El límite de referencia para personas aclimatadas debería ser 25 grados de TVH. O 20 grados para personas no aclimatadas. Y a eso, además, se le debe meter el TVGVH efectivo, que es igual a un TVGVH normal más el CAP. Este CAP es lo que implica el clon, el tipo de ropa. Entonces, aquí tenemos otras tablas que nos dicen, bueno, un muerón de trabajo normal de tela, que es el CAP 0. Es decir, estos son, la ropa de trabajo común y corriente no agrega, no agrega CAP. Pero ya cuando habla de un muerón de trabajo, tejido, de poliolefina y una sola CAP, dice un CAP de 2. Entonces, el tiempo efectivo de TVH efectivo se aumenta. Ahora, si ya estoy yo sobre tiempo, factores, ok, pero ya terminé. Ahora, bueno, Tatiana, ya seguiría lo que es factores psicosociales. Ok, Erick, muchísimas gracias por toda esta explicación de las generalidades de estas 11 normas. Ya anoté las consultas que están en el chat y las vamos a hacer en el espacio al final de las exposiciones. Ahora le vamos a ceder la palabra en la siguiente exposición, que es la charla sobre la guía para la gestión del comportamiento suicida en los lugares del trabajo, a la doctora Seidy Segura Garbanzo, psicóloga, que labora actualmente en el Ministerio de Salud. Es representante del Ministerio de Salud desde 2015 en la Comisión de Factores Psicosociales en el ámbito laboral. Es exponente en ponencias de salud mental y prevención del comportamiento suicida en diferentes escenarios. Es representante del Ministerio de Salud y del Colegio de Profesionales de Psicología. Es miembro activo de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Profesionales en Psicología. Cuenta con formación en certificación en EMDR, formación en Brain Spotting, fase 1 y 2, capacitación en terapia breve estrategia, técnicas hipnóticas, ericksonianas aplicadas a la terapia breve estrategia, nivel avanzado en terapia focalizada de las emociones, y cuenta con un diplomado latinoamericano online en suicidología. También nos acompaña para esta exposición la doctora Ana Catalina Calderón Jiménez, psicóloga, diplomada latinoamericano online en suicidología, maestría profesional en psicopedagogía, licenciatura en psicología, certificación en el duelo por suicidio, conocimiento en general en psicotraumología, terapia focalizada en emociones, habilidades para la vida. Enlace Regional de Salud Mental en la región Central Norte, es miembro de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Profesionales de Costa Rica y miembro de la Comisión Institucional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Además es coordinadora de la instancia regional para el abordaje integral del comportamiento suicidio de Heredia y Alajuela y es miembro del equipo técnico para la prevención del comportamiento suicida del Ministerio de Salud. Además es docente universitario. A AMBA le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que nos brinden esta tan importante capacitación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por hacernos la invitación. Nosotros acá, tanto Catalina como mi persona, estamos en representación del comité técnico, ¿verdad? de factores psicosociales que lo vamos a ver ahorita cuando veamos la presentación. Y en este momento estamos hablando por aproximadamente 21 personas, ¿sí? Que han estado con nosotros durante todo este proceso y además, digamos, en la construcción de esta norma que vamos a tratar de poderles comentar lo máximo para que ustedes vayan con muchas ganas a poder leerla, sentarse, trabajarla y después comentarnos en todo lo que nosotros podemos mejorar. Y además de ser esas 21 personas que estamos representando el día de hoy, también estas 21 personas representan tres instancias que ahorita también, pues, posiblemente las vamos a ver. ¿Vos vas a presentar? Sí. Entonces, más bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Y como ya adelanté un poquito más, vamos a hablar de la INTETE 123-2023, que es de la parte de factores psicosociales, un poco diferente a lo que Erick estaba conversando ahora. Menos, digamos, ecuaciones y menos números, pero sí va de igual importancia porque tiene que ver con esta guía para la gestión del comportamiento suicida en los lugares de trabajo. Ahí ustedes pueden visualizar cuáles son esas tres instancias de las cuales estábamos hablando, como lo son la Caja, Ministerio de Justicia y Paz, RAE, Ingenieros, ELICE, que también vi compañeros y compañeras que están desde ahí, Recope, Ministerio de Hacienda, también Ministerio de Trabajo, Consejo de Salud Ocupacional, el Tecnológico, la Universidad Nacional, Territorio Psicológico y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Son de estas instancias que trabajaron esta guía que les vamos a tratar de transmitir Catalina y yo el día de hoy. Además de esta parte, se vuelve fundamental el hecho de que nosotros traigamos a la mesa lo que es salud mental y lo que es la parte laboral, ¿verdad? Que a veces pensamos que están desgregados, pero en realidad tienen toda una asociación importante porque si hablamos de que salud mental es un proceso en el cual todos los días nosotros llegamos, trabajamos porque tenemos que trabajar diariamente en nuestra salud mental. Entonces, trabajamos en este proceso de bienestar, de desempeño personal y colectivo, que además está caracterizado por yo sentirme autorealizado, por sentirme bien conmigo misma y además de eso, o sea, sentir de alguna manera, o sea, que existe algún tipo de autonomía en las gestiones que yo vaya realizando y en este caso, con las capacidades para poder responder a las demandas de la vida en los diferentes contextos, que se habla del personal, del comunitario, del académico, pero en el caso que nos ocupa acá, tiene que ver con la parte laboral. Entonces, si el concepto que tiene que ver con la parte del trabajo influye también en lo que es nuestra autorealización, nuestra autoestima y nuestra autonomía, también se vuelve en un determinante social de la salud que nosotros no podemos perder de vista. Y en este caso, que ya en algunos espacios hemos podido conversar y me han podido tal vez escuchar, y que es algo que también, digamos, todos los compañeros, y en este caso Catalina y yo, también compartimos, nosotros, en el espacio en el que nos encontramos a nivel laboral, se vuelve sumamente importante el hecho de que podamos realmente realzar la importancia de que el ámbito laboral se vuelve este espacio para que nosotros logremos impactar en la salud mental de las personas trabajadoras. Indistintamente de su posición, indistintamente del trabajo, en la posición en la que ustedes están, pueden llegar e impactar de forma positiva y muchísimo más en el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Por eso les dejo a Catalina, ya que se revisó el concepto de salud mental y el de trabajo, y Catalina va a empezar con el concepto que tiene que ver con el suicidio, que se vuelve sumamente importante en la tarde del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien estaba diciendo, Seidy, en realidad aquí se están uniendo dos aspectos súper importantes que tienen mucha trascendencia en la vida. Primero, el trabajo, con toda la parte de lo que involucra, un sentido de pertenencia, lo que involucra eso, de sentirme realmente como una misión, ¿verdad?, importante en el que hacer del día a día y que eso, pues, el trabajo de alguna u otra manera nos lo brinda. Y que, pues, a lo largo de la capacitación vamos también a identificar que va muy vinculado con este tema de suicidio, porque lastimosamente se ha llegado a reflejar un aumento de casos importantes en cuanto a los intentos, en especial en la población joven y en los adolescentes que esta tasa se ha manejado, pues, de una manera muy constante por mucho tiempo. ¿Por qué les hablo de que hay una vinculación? Bueno, hay una vinculación importante porque nosotros pasamos la mayor parte del tiempo de nuestros trabajos. Y es quizás ahí en estos centros donde podemos identificar que se pueden presentar diferentes señales de alerta. Y en muchas ocasiones creemos que este tema de suicidio está como lejos del trabajo, del área laboral, que no tiene que ver con nosotros, porque lo asociamos con otro tipo de vulnerabilidades como condiciones de repente de pobreza, de personas que viven en diferentes condiciones socioeconómicas. Y no lo vemos de pronto en que quizás cualquier persona, independientemente de la edad, del género, del sexo, está inclusive de la formación que tenga a nivel profesional, ¿verdad? Puede llegar a tener una crisis de este nivel y puede llegar a conectar con una ideación suicida y el continuo en que más adelante lo vemos. De esta manera, podemos por acá reflejar que el suicidio es un fenómeno complejo. Y al ser un fenómeno complejo, tenemos que quizás comprender que lo mayor o lo más importante es que las personas que están atravesando por una crisis de estas, lo que tienen es un dolor emocional innombrable. ¿Qué quiere decir eso? No logran apalabrar lo que duele. ¿Y por qué es un fenómeno complejo? Porque en muchas ocasiones no solamente obedece a un solo factor, que es lo que comúnmente a nivel social creemos. A nivel social, hemos llegado a asociar a se suicidó porque lo dejó el esposo, se suicidó porque lo dejó la pareja, se suicidó porque lo despidió el jefe y empezamos como a tener, ¿verdad? Esa quizás asociación un tanto irresponsable de venir a denotar que hay un responsable de la muerte de alguien a causa de un suicidio con la realidad como les señaló, eso no funciona así. El suicidio es multifactorial y es multicausal. Eso quiere decir que hay muchos factores personales donde aquí juega el tema de la parte biológica, el tema de la edad, el tema de la parte psicológica, ambiental, sociocultural. Todo esto llega a confabular en que esas personas puedan llegar a incluirse, ¿verdad? O empezar a denotar una idea suicida, no precisamente lo mismo que el detonante. El detonante puede ser un precipitador, puede ser un acelerador del plan, ¿verdad? O de la crisis que la persona tenga. Pero no quiere decir que eso sea la causa. La causa es diferente al detonante. Y como les decía anteriormente, no existe una única causa porque eso es un fenómeno complejo, multifactorial y multicausal. Por acá tenemos que el suicidio puede tener varias definiciones. Y como les decía anteriormente, esto se va a llegar a percibir como una solución radical a que a un sufrimiento. Es un sufrimiento psicológico intolerable, donde la persona se va a ver atrapada sin recursos ni capacidades de afrontamiento. ¿Por qué? Porque quizás la manera en que ella había intentado solucionar su crisis, ¿verdad? Pues ya los mecanismos no le están funcionando. Ya quizás no hay las mismas alternativas ni las mismas posibilidades de afrontamiento. Y por ende puede llegar a conectar con que el dolor es tan grande que ya no se quiere seguir. El punto de mira acá es no tanto en lo que se desea adquirir como la tranquilidad, la paz y la felicidad, sino lo que él desea dejar. ¿Y qué es lo que se desea dejar? Que deje de doler. Y esto es una expresión muy común en muchas personas, ¿verdad? Que lo que expresan es solamente quiero que deje de doler. Por eso, en muchas ocasiones el suicidio no tiene que ver tanto con una muerte, sino con la vida. Con el hecho de que lo que le imposibilita a estas personas trabajadoras contextualizándolo en esta capacitación, seguir viviendo en la quilla y en la hora con ese dolor que pesa, con ese dolor que quema y que como le digo no lo puedo apalabrar. Y que quizá las pocas veces que lo he intentado quizás alrededor no se ha llegado a generar un ambiente contenedor óptimo que le permita ser escuchado y buscar articular diferentes estrategias de ayuda. Porque bajo esta línea también tenemos que considerar que estamos llenos de muchos mitos y que en muchas ocasiones esos mitos o ideas irracionales en torno al comportamiento suicida podrían bloquear que yo vea una señal de alerta o que realmente algo es preocupante. Les debo la palabra a C. Se vuelve sumamente importante esto que acaba de decir Catalina y por eso es que lo reiteramos cada vez que podemos compartirlo. Es que la persona que realmente está planteando en algún momento de su vida que la única solución que tiene es el comportamiento suicida llámese que ahorita lo vamos a ver el intento bueno la ideación el intento o el suicidio consumado es porque realmente hay un dolor y hay un sufrimiento real independientemente de que sea lo que lo provoque deudas dificultades con la familia dificultades en el trabajo en realidad es como tratar de salir de un túnel donde no se ve ningún tipo de luz es un dolor real que solamente la persona que ha pasado por ahí puede llegar digamos realmente a poder comprender y nosotros si de alguna manera no hemos pasado por ahí y hemos tenido a personas cercanas que se han pasado por ahí empatizar con el hecho de no minimizar eso que le está causando el dolor y el sufrimiento real a esta persona porque resulta que en los lugares de trabajo nosotros trabajamos con personas seres humanos vivos que están digamos dentro de sus dinámicas y aquí por ejemplo la importancia de contar con un protocolo de gestión del comportamiento suicida por ahí dentro de los comentarios he visto por ejemplo personas que se nos han adelantado un poquito a lo que la norma nos indica de que se debería hablar sobre el tema de que se debería tener brigadas de que se debería tener capacitaciones verdad este en comisiones en las brigadas atención en crisis y eso es un poco a lo que responde el por qué es importante contar con esta guía y esta norma de la que estamos hablando dentro del gran ámbito de factores psicosociales vamos a ver porque necesitamos una línea de trabajo porque además de necesitar una línea de trabajo necesitamos cada uno de nosotros y esto transmitirlo a cada persona trabajadora independientemente del lugar y el puesto que tenga de que tenga esta capacidad de fomentar la escucha de que pueda digamos tratar el tema del suicidio sin estigmas y sin perjuicios esto es lo más importante y lo fundamental y además de eso pues tener criterios objetivos que nos ayuden realmente a generar un abordaje dentro del lugar de trabajo dentro de lo que se posibilita dentro de nuestros lugares de trabajo que es un poco digamos la presentación que tenemos a continuación y que además como les decíamos al inicio esta situación se da en el ámbito laboral o sea no se excluye no es algo digamos que la persona deja de ser persona trabajadora cuando está enfrentando un dolor y un sufrimiento de este tipo y está pensando en enfrentarla tratando de intentar suicidarse o suicidarse no deja de ser una persona trabajadora sigue siendo una persona trabajadora y entonces por eso se vuelve sumamente importante el hecho de tener los protocolos si quieres puedes continuar Cata con la presentación es importante también acotando lo que Seidy nos dice que tenemos que de alguna u otra manera unificar esfuerzos para crear lugares empáticos de trabajo porque en muchas ocasiones el dolor de las personas casi que siempre es invisible nosotros podremos eventualmente poder decir que ahorita estamos en una capacitación que vimos a las facilitadoras pues muy bien ¿verdad? no las vimos como tristes pero de repente nadie sabe lo que hay detrás de cada cara de nosotros ¿verdad? y de cada pues como dicen por ahí cara vemos corazones no sabemos y esto justamente lo que se identifica con las personas que están en un riesgo que tienen un dolor enorme emocional porque este dolor a veces no es palpable entonces también acá tenemos que hacer o tratar de hacer ese llamado a la sensibilidad de que en ocasiones seguimos creyendo que el que está depresivo o triste es aquel que conductualmente lo refleja posiblemente sí pero también hay otras personas que no son tan fáciles de detectar porque tienen quizás una sonrisa bastante pronunciada oreja a oreja y quizás el dolor lo lleva desde otro lugar y eso no quiere decir que la esté pasando bien por ende es muy importante que se puedan construir ese tipo de aspectos importantes y que como dice el SADI podamos contar con este alineamiento ahora y que podamos contar con estas gestiones porque a veces seguimos creyendo que esta situación de suicidio va a llegar únicamente a emergencias en la caja o cualquier otro centro de salud pero que no va a pasar en nuestras oficinas o en nuestro lugar de trabajo entonces si gustas pasas a la siguiente Cata el objetivo de la norma que tenemos en este momento y que como les digo pues son líneas digamos que nos van a permitir orientarnos dentro de este ámbito que a veces les tenemos tanto miedo y está tan inmerso en mitos verdad y prejuicios es tratar de ofrecer información sobre lo que es el comportamiento suicida que vamos a incorporar lo que es ideación lo que es intento y lo que es suicidio consumado con una visión general de las estrategias de prevención o sea vamos a ver vamos a tratar hasta donde se pueda de prevenir en nuestros lugares de trabajo con buenas prácticas y herramientas digamos que nos sean funcionales y saludables entonces en ese sentido también tendríamos que hacer el antecedente de que ya existen si quieres podemos continuar con las normas de referencia y estas son algunas a las cuales también ustedes las pueden encontrar en el documento factores psicosociales identificación evaluación y atención de factores psicosociales en el lugar de trabajo la parte 1 factores psicosociales prevención y detección del acoso laboral en el trabajo y factores psicosociales en la gestión de la edad en el ámbito laboral y esto digamos de las normas se vuelve importante que ustedes traten también de revisarlas porque de alguna manera esta prevención centrada en el lugar de trabajo tiene que ver con esos tres elementos que estamos hablando bueno y aún un poquito más verdad pero digamos no podemos obviar que debemos hacer mucha promoción de la salud y mucha prevención de la enfermedad a nivel de salud mental no solamente a nivel de salud física entonces estas normas son importantes que ustedes puedan pues revisarlas y trabajarlas es importante que revisemos estos términos que están acá que obedecen al eje temático que estamos tratando que es la situación de suicidio primeramente tenemos el primer concepto que es la ideación suicida la ideación suicida va a ser cualquier pensamiento o fantasías que van a estar relacionadas con el hecho de suicidarse por ejemplo sentimientos muy intensos de tristeza pensamientos asociados con la muerte o el suicidio ¿cómo podemos identificar esos pensamientos? cuando las personas que están en riesgo lo pueden poner de manifiesto de forma no verbal pero también a veces hay ciertas amenazas que es el siguiente concepto que las personas lo podrían generar de no verbal ¿cómo? bueno la amenaza suicida puede ser que yo lo manifieste diciéndolo pero también a nivel conductual diciéndolo muy fácil y yo siempre he dicho la persona que pues lo expresa ¿verdad? y lo dice estamos ganando un gran paso porque se animó a decirlo las personas que están en riesgo de suicida también tienen mucho miedo a veces de hablar y decir las cosas por el miedo a la reacción del otro al estigma ¿verdad? o hasta inclusive a que a veces lo he dicho y lo que me tratan es de loco y estoy llamando la atención mira vos que no valoras la vida y pues otro tipo de cosas que podemos nosotros creer que es una ayuda pero que en realidad lo que podríamos hacer es reivindicarlo más porque tras de lo que duele todavía me duele más el hecho que me digan todo lo que tengo y no lo valoro la otra forma de hacerlo es el tema no verbal donde como les decía el que lo dice es una gran ganancia pero en muchas ocasiones lo podemos ver de una forma conductual donde podemos observar aquel compañero que de repente venía muy contento y ahora ya no viene con la misma actitud donde podemos ver de pronto aquel otro compañero que siempre venía pintada con una bonita cola pero ahora ni siquiera sabemos en qué estado llega la oficina y a veces no es solamente que lo vemos es que ahí quedamos hasta inclusive disculpen la expresión invitamos a la chota viste es como andaba y parece que ni se bañó pero ni siquiera hacemos como ese tema de mirar pasa algo podemos ver compañeros que dejan de comer que de repente hay un cambio en su contextura en su forma de hablar que de repente aumenta más el consumo de sustancias psicoactivas entre otros más que de igual manera podrían reflejar un grito de ayuda el otro aspecto es el gesto suicida o el intento de suicidio ambos son una forma de lesionar la parte corporal sin embargo es más fácil detectar el intento que el gesto ¿por qué? porque el intento ya implica un asunto en el que la situación evento o quizás el método que utilicé me llevó a tal punto que me llevaron a emergencias ¿sá? pero el gesto suicida es una forma de lesión muy muy sutil que a veces no logramos identificar tan fácilmente hasta inclusive a veces puede verse encubierta con algunos aspectos socioculturales por ejemplo mira es que no no es que mi hijo anda en moto rápido es que él toda la vida ha sido temerario a él le gusta el peligro bueno ¿por qué le gustará el peligro? porque también tenemos que entender que esto hace que en ocasiones cuando uno anda manejando y un motociclista ¿verdad? que hace algún tipo de aceleramiento que no es debido y que además va muy rápido hasta inclusive nosotros mismos decimos ¿qué será? que se quiere matar pues evidentemente son conductas de cuidado conductas de cuidado el hecho de que yo tengo diabetes o que tenga algún padecimiento y que no esté siguiendo los lineamientos óptimos y adecuados que implica ese cuido personal ¿verdad? que implica eso por eso les digo que es muy poco palpable que a veces se pueda reflejar tan directamente como el intento pero ambos son igual de importantes y deben de abordarse ¿por qué? porque esto va subiendo en una escalada que llevamos a revisar lo mismo sucede con el cutting hay muchas personas que dicen bueno es que fue una cortada pequeña pero el tema del cutting es que también está vinculado con una parte de los neurotransmisores y que por distintas situaciones en el momento que se cortan puede generar un placer y el tema acá es que es una cortada pequeña y puede seguir aumentando porque volvemos al mismo que hablábamos al principio es un tema de dolor es un tema de que algo duele de que algo me está quemando por dentro y no sé qué hacer con eso y lastimosamente cuando ya hablamos de un suicidio consumado ya estamos hablando de que la persona cometió lastimosamente el acto y que ya aquí tenemos lastimosamente un incidente de muerte a causa de suicidio conmuntal siguiendo digamos en la línea de conceptos y términos que se vuelve fundamental para poder comprender un poco esta guía y poder digamos llevarla a la práctica está este concepto de abordaje integral del riesgo suicida y tenemos que comprender que en nuestros lugares de trabajo podemos tener pequeñas microempresas medianas hasta muy grandes y también van a depender de los recursos que se vaya a tener entonces cuando hablamos de este abordaje no se trata de que ahí vamos a tener que darles digamos la atención de salud mental que por ejemplo en el sistema del seguro social se puede dar sino van a ser digamos estos conjuntos de acciones interdisciplinarias e interinstitucionales coordinadas y orientadas a la promoción de factores protectores como lo vimos al principio en términos de la utilización de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y la atención y seguimiento del riesgo suicida pero hasta donde nos compete dentro del lugar de trabajo que ahorita digamos pues lo vamos a tratar de ejemplificar o de darles a ustedes una idea para que vayan a hacer una lectura más profunda de la norma como tal después la brigada de primeros auxilios emocionales o psicológicas también se vuelve un tema digamos fundamental y eventualmente se habla de que sea un grupo de al menos dos personas trabajadoras evidentemente esto va a depender del tamaño de cada lugar de trabajo con formación de primeros auxilios psicológicos y con competencias sociales empatía etcétera verdad que pueda tener un buen manejo de situaciones en crisis preferiblemente con conocimiento básico de la atención de emergencias entonces aquí posiblemente se va a tratar digamos de que la persona pueda tener información sensibilizar simpatizar poder aprender digamos estos primeros auxilios emocionales para poder digamos trabajar con situaciones que se vayan a dar en el lugar de trabajo que tengan que ver o tengan algún tipo de relación con comportamiento suicida entornos laborales saludables bueno es otro concepto también que lo habíamos visto al inicio en donde se vuelve fundamental el hecho de que también el entorno laboral saludable no solamente se crea en un día sino que es un proceso en donde tanto las personas trabajadoras como el patrono o los superiores colaboran en la aplicación de este proceso de mejora continua buscando proteger y promover la salud la seguridad y el bienestar de las personas trabajadoras y esto de alguna manera nos va a generar este producto de la sostenibilidad del lugar de trabajo y el otro concepto que es clave bueno no están todos aquí se trató digamos de poder disponer de los que son digamos un poquito más relevantes los sobrevivientes que vamos a entender por la persona sobreviviente el sobreviviente no es la persona que intentó suicidarse y que pues gracias a Dios no lo logró no es ese sobreviviente sino el sobreviviente es la persona que tiene un vínculo afectivo significativo con otra que lamentablemente se suicidó evidentemente aquí estamos hablando de personas que pueden ser familiares que pueden ser amistades o que pueden ser personas compañeras de trabajo ¿verdad? entonces aquí es importante ver este vínculo afectivo ¿verdad? ver digamos esta relación que nosotros tenemos cuánto tiempo nosotros pasamos en nuestros trabajos con las personas con las que siempre digamos hemos compartido y hemos estado y también en algún momento en otros espacios hemos comentado o sea yo recuerdo digamos a un paciente que me decía o sea yo las horas que tengo digamos laborales las que trabajo comparto más con mis compañeros de trabajo que lo que llego a compartir en la semana en este caso el fin de semana con mi esposa y con mis hijos entonces vean que evidentemente hay una vinculación hay un lazo afectivo entre nosotros y nuestros compañeros de trabajo entonces si fuera en algún momento a darse una situación de estas en donde se genera un suicidio consumado pues las personas que están alrededor ¿sí? las personas que han estado cercanas a esta persona serían digamos las denominadas sobrevivientes ahora bien cuando nosotros estamos hablando de situaciones de riesgo ¿verdad? a nivel laboral relacionadas con la parte de suicidio nosotros podemos tomar desde la normativa que es la 4881-S por si ustedes gustan consultar este decreto se publicó en el año 2018 y es la que pues ha llegado a abrir muchos espacios ¿verdad? para poder abrir caminos sobre el tema de prevención de suicidio ¿verdad? tenemos que desde esta normativa se trabajan en tres tipos de riesgo ¿verdad? sin embargo acá yo sí recomiendo que no es un tema un chest leaks ¿verdad? es un tema de ir nada más como viendo qué es lo que nos están diciendo las personas porque aunque sea un riesgo bajo no quiere decir que no le voy a dar importancia y no lo voy a articular o no le vamos a dar las recomendaciones oportunas para que pueda ser revisado el caso etcétera todos los que ustedes ven acá son riesgos que requieren de un abordaje ojalá interdisciplinario pero desde luego que si yo tengo un riesgo alto o un riesgo bajo no es la misma situación ¿cómo los vamos a explicar? bueno el riesgo bajo ustedes cuando tengan un riesgo de estos podrían eventualmente identificar en los usuarios o en los trabajadores que las personas han tenido pensamientos suicidas ¿cuáles son algunos pensamientos? recordemos que el pensamiento es una ideación ¿verdad? es una fantasía no puedo seguir adelante desearía estar muerto valgo más muerto que vivo de toda manera si me llego a matar nadie a nadie nadie me va a extrañar de toda forma somos de la muerte yo ya no me cuido entonces esos realmente pensamientos están asociados de alguna u otra forma con la muerte sin embargo estas personas se manejan únicamente en eso en ese pensamiento no hay un plan ni tampoco la persona ha hecho un intento previo si se podría eventualmente observar una tristeza profunda ¿verdad? pero no requiere ningún tipo de tratamiento psiquiátrico con este punto si quiero explicar que la depresión no es sinónimo de suicidio hay casos de depresión que no específicamente van a llegar a desarrollar dentro de su sintomatología y de acción suicida por eso es que es importante que si nosotros tenemos esos cambios emocionales y hay tristeza seamos ojalá valorados tengamos nuestros procesos terapéuticos porque de repente puede ser que uno si puede hacer que tenga condiciones de ideación pero puede ser que otro no ¿verdad? y no tenemos como una forma de decir usted sí usted no salvo que la persona sea realmente abordada ¿verdad? y después acá en riesgo bajo tenemos que tienen un leve lazo social pero todavía las personas tienen una conexión de hecho acá les voy a explicar que una de las primeras señales de alerta y signos súper importantes es cuando una persona rompe ese aislamiento social rompe ese vínculo con el otro y conmigo mismo ¿y cómo rompo yo el vínculo conmigo mismo? con el tema del cuido personal con el tema de que antes a planchar el saquito me lo ponía y me sentía muy bien y iba súper ¿verdad? a dar la charla al trabajo pero ya de repente no el riesgo moderado cuando hablamos del riesgo moderado estamos hablando que estas personas tienen una ideación suicida crítica o sea ya aquí no es solamente un tema de que expresé que me quería morir sino que hasta inclusive ya yo puedo dar detalles de un plan de un plan que tiene un método con poca posibilidad de mortalidad pero lo hay o sea ya yo estoy de repente indicando o reflejando estoy pensando que para poder concretar el acto hay pasos o hay opciones que pueden ser letales hay presencia de síntomas leves de depresión hay intentos previos aquí ya la persona ha hecho algún tipo de intentos hasta inclusive cutting profundo que han implicado un tema que tiene que estructurar inicio de aislamiento y acá a pesar de eso hay red de apoyo y factores protectores cuando hablamos de un riesgo alto estamos hablando que ya aquí la persona tiene una ideación suicida crítica esto ya es un tema de que el pensamiento no lo tuve una vez a la semana sino que es un pensamiento frecuente intenso donde las personas ya tienen un plan estructurado y además tienen los medios para hacerlo hay un planeamiento con detalles un método con alta mortalidad y además que ha sido adquirido para ese fin hay una red de apoyo muy ausente muy débil una red de apoyo que a veces dice no lo va a hacer porque el que lo dice no lo hace y de repente pues bajan todavía aún más esa situación de considerarse como un apoyo importante para esas personas hay mucha carencia de factores protectores hay aislamiento hay intentos previos y aquí podríamos hablar de que hay presencia de lo que es depresión mayor o bien un trastorno de angustia ya diagnosticado como tal según lo anterior es aquí donde nosotros queremos reflejar en la parte de la norma que hay roles y responsabilidades a nivel laboral que pueden ser muy importantes a la hora de detectar los casos tenemos lo que es el rol de esa persona empleadora y más adelante vamos a ver qué recursos o qué opciones puedan hacer esos empleadores para evitar que haya un riesgo de suicidio en su zona de trabajo en su lugar de trabajo pero esto no solo es una responsabilidad del jefe del directivo del gerente o del recursos humanos o la persona que sea como dueña local como tal y que emplea sino que también nosotros como personas trabajadoras podemos aportar una cuota importante en eso porque el tema de prevención obedece a todos y si de pronto yo estoy viendo señales de alerta donde yo veo que mi compañera ya lleva días pasándola mal días sin comer días en las que de repente no la veo igual puedo tener un acto de responsabilidad desde un lugar empático acercarme y decirle mira no te veo igual que antes pasa algo y no precisamente ver a silenciar porque el suicidio se alimenta del silencio y en muchas ocasiones ese silencio obedece a como decía Seido anteriormente aún miedo y posteriormente tenemos lo que llamamos las brigadas de emergencias o brigadas emocionales que Seidy ahora también las mencionó y que estas pueden tener un rol todavía más directivo y activo en la parte de prevención de suicidio en la parte laboral continuando entonces digamos en esta misma línea volvemos a tener la parte de la importancia que tiene esta promoción de entornos laborales saludables y esta digamos metáfora en términos de llegar y decir o sea que si el lugar de trabajo yo lo puedo visualizar como un terreno fértil en el cual yo puedo cultivar y además estoy digamos posicionado en mi función en términos de poder brindar las herramientas para que las personas trabajadoras puedan hacer su trabajo cuidando su salud y su seguridad desde donde lo estén haciendo y como lo estén haciendo se vuelve digamos fundamental entonces esta parte digamos en donde nosotros podemos facilitar las herramientas a las personas para que además busquen y procuren ser más saludables de lo que ya pueden ser en el momento implica lo que es la promoción de los entornos laborales saludables es procurar esta salud esta seguridad es desarrollar estos mismos programas o sea de promoción de la salud física y mental de los que nosotros a ver hemos estado escuchando siempre y hemos visto que de alguna manera el hecho de poder tenerlos y mantenerlos genera un valor agregado para nuestro lugar de trabajo y evidentemente pues tratar hasta donde sea posible de erradicar y sancionar lo que son digamos estas conductas violentas a lo interno y a lo externo y moldear positivamente en estas formas de respuesta que se pueden tener a los expresores personales y laborales mediante que bueno mediante digamos espacios de sensibilización y de capacitación en todo esto digamos de la parte de la promoción de los entornos laborales saludables estamos hablando de lo que la próxima filmina indica que tiene que ver con factores psicosociales entonces esta parte de factores psicosociales no la podemos perder de vista porque al final de cuentas el hecho de que exista una interacción entre lo que es mi trabajo el medio ambiente y la satisfacción así como los factores de la organización en donde yo estoy y el hecho de que por otro lado esté se y disegura con las capacidades que ella tiene para ser persona trabajadora para poder desempeñarme pero además con esta parte de ser se y disegura madre se y disegura hija se y disegura esposa se y disegura hermana tía etcétera ¿verdad? o sea fuera del entorno todo lo que soy yo toda mi situación personal fuera del trabajo es digamos lo que nosotros podemos tratar de denominar estos factores psicosociales por un lado tenemos entonces nuestro lugar de trabajo y todo lo que envuelve nuestro lugar de trabajo en términos del tipo de trabajo de las facilidades que tengo del lugar físicamente hablando etcétera ¿verdad? y por otro lado la persona esa persona que viene y como en algún momento lo dijo Catalina pues a veces mostrando una sonrisa teniendo un dolor profundo adentro o a veces manifestando mucho dolor ¿verdad? y eventualmente esta interacción entre esta persona y esta parte digamos del trabajo a través de estas percepciones y experiencias influyen en lo que es nuestra salud influyen en lo que es el rendimiento y influyen en lo que es la satisfacción en el trabajo entonces como al principio también se dijo que no podíamos llegar a decir ay Catalina pero ¿por qué vos te preocupas por dinero? eso no es nada si fuese digamos alguna situación que está precipitando en ese momento yo no sé o sea y así van a haber digamos muchas situaciones que no nos toca juzgarlas nos toca acompañarlas empatizarlas escucharlas ¿sí? para poder visualizar otra salida que no sea digamos precisamente alguna que tenga que ver con el comportamiento suicida y entonces tenemos que si por ejemplo estamos diciendo que está esta interacción con el trabajo y esta y la persona que soy yo y que en esta interacción entre el trabajo y la persona influye mi percepción y la interpretación que yo haga sobre todo lo que me está rodeando eventualmente si hay alguna situación por ejemplo de un factor de riesgo psicosocial como lo es alta exigencia alta carga de trabajo largas jornadas poca participación violencia o exposición de violencia en el trabajo ¿verdad? inseguridad contractual bueno salarios insuficientes etcétera ¿verdad? y además son situaciones que del todo pues no son prevenibles o sea no hay nada que contengan igual van a afectar la salud y eventualmente podría generar algún tipo de presentación del comportamiento suicida pero no solamente en la parte laboral en la parte de Seidy como persona ¿verdad? porque es la parte de estos factores extralaborales y puede ser que tenga que ver como lo dice en la gráfica con un desequilibrio entre mi vida laboral y mi vida familiar entre lo que son situaciones también dentro de mi familia económicas etcétera ¿verdad? y dificultad también del acceso del acceso a los servicios de salud en un momento quizás digamos oportuno entonces si nosotros logramos realmente pues darle realmente seguir esta guía podríamos tener estos espacios que permitan digamos generar digamos esta escucha esta empatía ¿verdad? y evidentemente pues prevenir situaciones como las que estamos hablando en este momento que también a ver es algo muy preocupante si nosotros vemos las estadísticas de la dirección de vigilancia de la salud los números no bajan los números aumentan ¿verdad? y entonces y siempre Catalina y yo cuando tocamos este tema decimos o sea es que vean compañeros y compañeras aquí no hay nadie que pueda decir ah no a mí no me va a pasar jamás ni a nadie de mi familia porque aquí todos estamos muy bien no olvídenlo o sea esto de alguna manera nos toca a todos nos atraviesa a todos en algún momento y por más que creamos que tengamos lo único que nos puede ayudar es poder hablar del tema de ese o sea generar y quitar el estigma ¿sí? poder apalabrarlo decirlo atenderlo verlo en tiempo y poder trabajarlo por eso es que digamos ni nosotros podemos decir que eventualmente estamos exentos a pasar una situación de estas y muchísimo menos nuestro lugar de trabajo entonces esta parte y realmente generar conciencia en esto se vuelve sumamente importante porque es devastador ver una persona que está sufriendo y que de alguna manera puede lesionar su vida o hasta terminarla Cata Partiendo de lo que Seidy está pues hablando de verdad de estos factores psicosociales que pueden incluir en la salud mental de las personas trabajadoras anteriormente les estuvimos también comentando que eso es un tema progresivo o sea no es un tema de que ya hoy yo me levanté di la charla y ustedes lastimosamente mañana se enteraron que Catalina pues tomó la decisión de suicidarse y que quizá fue que de hoy para hoy la tomó no eso no funciona así como hemos estado diciendo es un tema progresivo es un tema que avanza y acá ustedes pueden ver en pantalla lo que se llama el continuón del suicidio el continuón del suicidio en la parte de lo que es el ámbito laboral inicia igual con ciertos sentimientos verdad que cualquiera de los que ustedes me están escuchando ahorita los ha tenido sentimientos de depresión de triste perdón de tristeza de soledad de ira de dolor de desesperanza donde como les digo cualquiera de nosotros ha pasado por ahí sin embargo puede ser que no hemos conectado con un tema de ideación porque de pronto tuvimos ciertos mecanismos de afrontamiento distintos herramientas emocionales que sostuvieron desde un lugar distinto diferente a otros sin afán de juzgar aquí el tema es comprender que quizás esa tristeza esa soledad que está experimentando la persona trabajadora que está en riesgo suicida es un tema que realmente cala en él por X particularidad su historia de vida ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que tal vez a Catalina pues dice acaba de firmar un divorcio y le fue muy bien porque la vemos estable mira super pero puede ser que la compañera Verónica acaba igual de firmar un divorcio y esa mujer parece de verdad que no lo logra o sea está metida en una tristeza en un llanto y eso no quiere decir que Catalina no quiera al esposo al exesposo o que la otra lo quiera más no simplemente es que todos manejamos la vida distinto porque nuestra historia de vida aporta diferentes tipos de herramientas afecta nuestra percepción la subjetividad la manera que esas situaciones ingresan por nuestros sentidos y la codifica hasta el sistema nervioso es distinto y acá tenemos que tener hasta mucho cuidado con el tema de la ira porque a veces la ira la resumimos con el tema de que por si es un jefe bien amargado o de por si a que ni le digamos porque ese hombre siempre anda de malas pero a veces eso es una coraza porque en muchas ocasiones la ira como dice el cuento de Jorge Bucay se viste de tristeza entonces tenemos que de igual manera entender que todas estas emociones pueden llegar a generar un mensaje y pues si nosotros ese mensaje no lo pues gestionamos adecuadamente no lo validamos buscamos herramientas de apoyo etcétera pues puede ser que aumentemos un paso y pues generemos depresión recordemos que la depresión no siempre va a tener riesgo suicida pero resulta que si si la tiene me va a llegar a conectar con los deseos de morir y eso me va a empezar a conectar con las ideaciones estas ideaciones pueden ser vagas cuando es vaga cuando una cuando un caso es de un riesgo muy bajo donde yo simplemente expresé me quiero morir pero resulta que Tatiana me escuchó entonces Tatiana vino donde yo estaba y me dijo Cata miras que escuché que expresaste algo como referente a morir te sientes bien pasa algo y que de repente yo hable con esta persona y esta persona en ese acompañamiento empático que hace me pregunta mira pero realmente serías o sea realmente quieres hacerte daño y yo le diga no yo lo que quiero es hablar quiero realmente desahogarme eso es un riesgo bajo no quiere decir que Catalina va a estar bien o sea ella está pasándola mal pero todavía no hay un plano hay una conexión con que la muerte es la única alternativa lo está gestando el tema es que si la idea es estructurada yo posiblemente le diga a Tatiana que sí ¿verdad? y que hasta inclusive tengo como hacerlo entonces eso quiere decir que si aquí no agarramos esas ideas vagas como les decía estos riesgos bajitos van a ir subiendo en escala al tener una ideación estructurada pueden empezar a hacer ya los gestos suicidas como no comer consumir más bebidas alcohólicas uso o cocteles de sustancias psicoactivas bastantes conductas que no requieren un cuidado óptimo hasta inclusive cutting o ya un intento de suicidio cuando son intentos de suicidio que dice por acá frustrados es porque las personas han tenido que ser trasladadas a un centro de emergencias y aquí todavía la línea aumenta más en prevención si ustedes ven aquí estos puntitos todos los puntitos hacia adelante indican que todas las acciones preventivas que se puedan hacer en términos laborales en términos familiares comunitarios entre otros es súper importante no quiere decir que si pasa la línea a punto no hay nada que hacer claro que sí pero todavía aumenta más ese aspecto integral que se requiere si la persona aún siendo suicidio frustrado no logra de repente tener los tratamientos óptimos las articulaciones respectivas los acompañamientos entre otros más podría eventualmente hacer un suicidio consumado y aquí es donde viene a los sobrevivientes de hecho la teoría señala que por cada suicidio hay siete sobrevivientes que pueden hacer una conducta de riesgo en un periodo de tres años si no tiene un abordaje emocional adecuado porque este duelo es muy particular este duelo tiene un tema de culpa entre otros aspectos demás que posiblemente más adelante los podamos ver pero que es un tema que requiere realmente ayuda y colaboración porque solitos como quisiéramos no vamos a salir brevemente no sé si ponemos el video o si continuamos a mí me parece que sí es importante vamos a ver el video que va a poner ahora Catalina me parece que va a ser importante como para que nosotros dejemos en ustedes el impacto verdad y la importancia que tiene al menos por lo menos tener una guía de estas para poder saber cómo abordarlo y porque evidentemente pues el tiempo nos come entonces el video nos va a ejemplificar un poco lo que nosotros vamos a seguir hablando acerca de las generalidades de la intervención que se espera dentro de los lugares de trabajo vale solo me confirman si se escucha por favor si se escucha cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti feliz que se escucha feliz que se escucha feliz que se escucha feliz feliz ¡Gracias! 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 Está bien, ahorita no puedo hablar estoy en mi casa ¿Halo mañana? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar? Estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Bueno, Andrés. No estás bien. No estás bien. No estás bien. No estás bien. Sí estoy bien. Miguel. No estás bien. No estás bien. Sí estoy 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 bien. No, 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 no. Ok, bueno, voy a hacer un breve análisis del video, ¿verdad? Muy puntual en la parte laboral como podemos observar. Tenemos un trabajador que en apariencia pues el día de su cumpleaños la estaba pasando un poco bien con sus compañeros. Sin embargo, acá podemos reflejar, por ejemplo, un serio problema que tenemos hoy día y es el uso de la tecnología, como el hecho de estar en un cumpleaños, no estamos en el presente ni en la aquí ni en la ahora, sino que estamos todos metidos en redes sociales. Como de repente estos vínculos, ¿verdad? Pueden verse lesionados por un tema tecnológico, ¿verdad? Sobre todo en un día especial. Se pueden reflejar también riesgos en lo que son factores ya externos, como por ejemplo un tema de red de apoyo, ¿verdad? ¿Dónde está la familia de ese joven? El día de su cumpleaños pues niega la llamada a la mamá. Eso nos puede dar cierto reflejo de que eventualmente podría estar pasando por una situación conflictiva también con su círculo importante de familia, ¿verdad? Vemos una monotonía donde es solo trabajo, casa, casa, trabajo. No hay una identificación de factores protectores que implica un tema de ejercicio, de esparcimiento, de compartir con los demás. Por otro lado, también podemos ver el reflejo de cómo en el mismo trabajo hay un cambio conductual donde él no quiere comer, lo ofrecen, dice que no, ¿verdad? Donde de repente se ve como aburrido, abatido, pues envuelto en una rutina. Y podemos acá también rescatar que a nivel conductual en su casa pues tenía ciertos reflejos también de riesgos. Por ejemplo, había una escena en la que hay medicamentos. No sabemos si él tiene algún trastorno o si esos medicamentos obedecen a un tema de consumo porque tipo es para dormir o para saciar algún dolor emocional u otros, ¿verdad? Tenemos también el tema de la cocina, que hay un desastre en la cocina, el tema de lo que les decía, el vínculo propio, ¿verdad? Ese vínculo de amor hacia uno. Y eventualmente el gran papel protagónico de Andrés, donde posiblemente alguna persona va a ir, busca a un amigo, le vuelte la cara, la puerta en la cara, pues posiblemente dirá, ya yo cumplí, yo fui, lo busqué y no le dio la gana. Pero aquí no es un tema de que le dio la gana o no, es que el suicidio se maneja mucho en ambivalencia. Y a veces es ese grito de yo pido el auxilio, pero cuando me lo dan, no, 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 no se metan conmigo, esto no es nada, pero en realidad la ayuda la requiere. Y aquí es donde tenemos que tener muchísima parte psicoeducativa para poder comprender que esto no es un tema tan sencillo, tan fácil de masticar, pero que es un tema que está ahí. Y así como estuvo esta persona trabajadora en esta escena, podemos encontrar muchos compañeros con características y similitudes bastante particulares que pueden estar enfocadas en que hay algo emocional que puede estar calando en ellos. Seguí, está silenciada. Junto con lo que, junto con lo que Cata estaba, digamos, hablando referente a esta parte de la explicación con respecto al video. Nosotros entramos a esta parte de la guía en donde se hablan de las estrategias de prevención. Vamos a ver, recordemos que está la parte de promoción y ahorita está la parte de la prevención del comportamiento suicida. Entonces, vamos a tener tres tiempos. Antes de que se presente algún comportamiento suicida, llámese ideación, intento o suicidio consumado, un durante, que eventualmente podría ser dentro de nuestros lugares de trabajo, y un después, ¿verdad? O sea, después de que se presentara la ideación, después de que se presenta un intento suicida, o después de que se presenta un comportamiento suicida, porque algunos pueden presentarse en el lugar de trabajo, otros pueden presentarse, digamos, en los lugares de este, o fuera, digamos, del trabajo. Sin embargo, la persona no deja de ser persona trabajadora, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros pues tenemos que tomar en consideración, y es por eso que, además de estos tres momentos, hablamos de los tres, digamos, de las tres figuras importantes que no vamos a dejar de lado, que Cata también la había enseñado antes, que es la persona trabajadora, todas las personas trabajadoras que integran el lugar de trabajo, y quienes fueron escogidos para ser, digamos, la brigada de primeros auxilios emocionales y psicológicos, y que, de alguna manera, cada uno de estos tres va a tener, digamos, una acción en cada uno de estos momentos, en la parte de la ideación, en la parte del intento, en la parte del suicidio. Entonces, sí es importante visualizar que todos vamos a tener responsabilidades relacionadas con, evidentemente, digamos, en función de la posición y de lo que estemos, digamos, y si yo soy de la brigada de primeros auxilios emocionales y psicológicos, pues voy a tener que tomar, digamos, otras acciones que no necesariamente yo, como persona trabajadora, sin pertenecer a la brigada, tendría que hacer en estos casos. Y es un poco lo que vamos a tratar de ver, de una forma muy general, ¿verdad?, porque no vamos a poder, digamos, especificar tanto. Si gustas, Cata, puedes compartir la otra, que era un poco lo que estábamos hablando del antes, del durante y del después, y de las tres figuras que siempre van a estar presentes en el antes, el durante y el después. Entonces, por ejemplo, en el antes de la ocurrencia, ¿sí?, en el antes de la ocurrencia, puedes pasar a la siguiente, en el antes de la ocurrencia, el comportamiento suicida, evidentemente, estas labores de sensibilización y de capacitación, el hecho de derribar los mitos, quitar el estigma y poder hablar de que existe el suicidio, de que se hable de comportamiento suicida, de que hay una situación, digamos, que al final de cuentas, digamos, está ahí y no podemos ni borrarla, ni ignorarla y decir, no, 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 esto no pasa, esto aquí no se da, no, sí se da. Y entonces, el hecho de empezar, digamos, a tratar los temas y a saber que en el ámbito laboral también se ve afectado, eso es sumamente importante, de hecho, el día de hoy se vuelve sumamente importante, para nosotros es fundamental ver que todavía están los compañeros y compañeras escuchando, porque les es de mucha utilidad esta norma, que como lo dijimos antes, estamos en representación de 20 y resto de compañeros que se sentaron a tratar de conciliarla, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ustedes puedan llevarla a cabo, que además, o sea, logremos prevenir el comportamiento suicida, todos estamos incorporados en esta tarea. Entonces, informar, educar y capacitar es algo que se da antes del comportamiento, antes de que se dé la ocurrencia, ¿verdad? Después está el hecho, por ejemplo, uno de los segundos puntos tiene que ver con, a ver, el expediente, digamos, de personal, estos elementos ustedes los van a ver en la norma en muchas ocasiones, o no se tiene la información, no se tiene la información de contacto, no se sabe a quién contactar. Veamos un poco lo del ejemplo del video, o sea, esta persona estaba muy sola, al menos de lo que pudimos observar del video, estaba el amigo, pero no había ningún familiar, él no compartía, digamos, el apartamento con nadie, y entonces, bueno, hay cierta información que tiene que estar ahí, dentro del expediente personal, y que nosotros lo podamos tener actualizado, se vuelve fundamental. Además, también, el hecho de conformar la parte de la brigada de los primeros auxilios emocionales, también se vuelve fundamental. ¿Qué es lo que vamos a esperar, digamos, de la brigada? Bueno, que realicen ese primer contacto, o sea, que esté presentando la ideación, el intento, o el, bueno, la ideación y el intento, analizar las dimensiones de la situación que se está dando, para poder, digamos, derivar y buscar posibles soluciones. De hecho, ustedes van a encontrar también en la norma, anexos del A a la H, por ejemplo, donde vienen, digamos, recursos importantes a los cuales ustedes pueden tomar mano para hacer consultas, para poder derivar, para poder recibir. Recuerden, también, o sea, que existe un decreto, ¿sí? Y que ese decreto hace la referencia y la creación de lo que son las ILAIs y las IRAIs, que son estas instancias locales y las instancias regionales, que son, digamos, dirigidas por el Ministerio de Salud y que Cata después nos va a hablar un poquito más sobre ellas, y que de alguna manera, digamos, dependiendo de donde esté mi lugar de trabajo, ¿sí? Yo puedo accesar para poder recibir algún tipo de orientación, o eventualmente yo también podría ser un actor importante, porque de alguna manera voy a generar acciones que tienen que ver con esta parte de la prevención y de la promoción de la salud mental. Entonces, también el mismo instrumento de la guía les va a reorientar, digamos, eventualmente de dónde podrían buscar información. A ver, por ahí estaba yo respondiendo una pregunta dentro del chat general, no del otro, que tenía que ver dónde podemos nosotros ir, quién nos puede dar. Bueno, digamos, ahí está la guía. Esto es un tema que todavía estamos empezando a trabajarlo y obviamente desearíamos que como país pudiésemos tener más, pero vamos como podemos. Y hoy estamos presentando un trabajo de las tres instancias que les mencionábamos al inicio, que se han sentado y han invertido tiempo para poder hacer ese instrumento. Ya eso es un avance. Además, antes de la ocurrencia, también es importante identificar estas alertas que se pueden dar y vean toda la gama que ustedes tienen ahí que pudimos observar en el video. O sea, la tristeza, la ideación, los actos de despedida. Algunos van a ser visibles, otros no, porque también, digamos, dentro del video, pues pareciera que no había mayor contacto y que el hecho de estar todos conectados, como lo dijo Cata, cada uno a su celular, a veces eso más bien, pues es un factor de riesgo y no es un factor protector. Y además, ahí ustedes, pues van a poder visualizar con mayor detenimiento estas alertas que pueden existir dentro del comportamiento suicida antes de que ocurra. Entonces, en la ideación, en el intento y en el suicidio, Catalina les va a explicar qué es lo que sucede durante la ocurrencia del comportamiento suicida. Ok, durante la ocurrencia es cuando cualquier persona trabajadora que detecte en su lugar de trabajo alguna manifestación de comportamiento debería de informar a esta brigada de primeros auxilios emocionales que hemos venido a hablar, hablando, ¿verdad?, o a la persona empleadora de no existir esa. En esos tres momentos durante la ocurrencia del evento, si es una ideación, es importante la solicitud, digamos, del abordaje a la brigada, el cómo debemos de actuar, ¿verdad?, acompañar a quien se encuentra en riesgo, porque en muchas ocasiones yo he escuchado gente que me dice, yo lo dije en emergencia, así me vine, pero acuérdemos que en emergencia, lastimosamente, el triage de este tipo de condición roja, ¿verdad?, o de riesgo alto, no aplica el riesgo alto para ellos, porque tal vez a nivel físico no hay una lesión aún, ¿verdad? Y, pues, puede ser que las horas se hagan eternas y, pues, termine retirándose del servicio. Asegurarse que la persona no tenga acceso a ningún tema o objeto o acceso a métodos letales. Con respecto al intento, ¿qué pasa si estamos en apurencia durante el intento? Bueno, se debe llamar al 911, llamar a la brigada de auxilios emocionales y a la jefatura directa, y en caso de tener la muerte por suicidio, la persona que identifica la situación contacta de inmediato el 911, posteriormente alguien de la brigada de primeros auxilios y jefatura inmediata, y la brigada de primeros auxilios, ¿verdad?, y el personal, deben acatar las indicaciones del 911 para resguardar la escena y evitar el acceso a las personas a esta situación, porque obviamente es impactante, ¿verdad?, y podría generar algún tema de crisis en el momento. Funciones de la brigada acá, bueno, muy importante recibir la capacitación por medio de recursos estatales, como lo decía Seidy, por medio de ILAIS e IRAIS u otros, ¿verdad?, o bien podríamos también tener dificultades en el seguimiento de las personas trabajadoras, para lo cual pueden contactar a las ILAIS en casos que se requiera hacer algún tipo de articulación para que puedan ser valoradas las personas en los centros de servicios de la caja. Ahora, ¿qué pasa, verdad?, si nosotros de pronto estamos por acá viendo el tema de ideación. Bueno, como les dije anteriormente, a la hora ya la brigada va a trabajar la parte de la ideación como tal, es muy importante que tomen en cuenta algunos aspectos, o bien la persona que en ese momento va a dar esa contención. Primero, acudir donde la persona para establecer acciones, buscar ojalá un espacio físico donde la persona pueda de pronto hablar de una manera oportuna, sin sentir una invasión de la intimidad o el espacio, porque está medio pasillo, por ejemplo. Se trata, además de eso, de proporcionar alivio inmediato de los síntomas, pueden aplicar el modelo AFBA, que se juntan a guía, que es un modelo de intervención en crisis. Además de eso, identificar y clasificar el riesgo, como les digo, y no es algo que le vamos a decir propiamente a la persona, o sea, está en riesgo alto, no, o sea, es algo que dejamos nosotros para poder informar a los brigadistas y hacer todas las articulaciones respectivas, además de identificar si la persona tiene algún tema de acceso con lo que se puede hacer daño. Por lo posible, acá también es importante el tema del contacto 911, así como contactar a las personas responsables y de confianza, brindando información de los recursos y servicios en salud mental, porque somos conscientes que la caja está saturada, pero de repente sí conocemos qué servicios hay en la comunidad, incluso en la empresa, si hay un psicólogo o un médico que lo pueda valorar y que a partir de ahí se tomen acciones importantes de referencia y acompañamiento. Y siempre con resguardo de la confidencialidad e informando a la persona empleadora sobre todas las acciones que se van a llegar a considerar. Bueno, disculpen, siguiendo en esa misma línea que Catalina estaba explicando, nosotros, o sea, todo el equipo también contempló la parte del trabajo remoto, tanto en la parte de ideación como en los otros elementos. Entonces, vamos a ver, ustedes quizás en esa parte lo vean un poco reiterado, pero en realidad como se trató de segmentar, como les decía antes, en estos tres actores principales, que es la persona trabajadora, todas las personas trabajadoras desde el puesto base hasta el puesto más alto y además de eso, quienes van a hacer, digamos, esta función de la brigada de primeros auxilios psicológicos y emocionales, tienen, digamos, toda una labor. Pero es que además de todo eso en el trabajo, o sea, mientras estamos en nuestra jornada laboral, llegan a pasar este tipo de situaciones cuando también estamos haciendo labores de teletrabajo. Entonces, esto también se vuelve fundamental y es ahí, digamos, por ejemplo, en donde, pues, tratar de comunicarle a la persona afectada, tratar de brindar contención, ¿verdad? Buscar quiénes son, digamos, las personas responsables o de confianza de esta persona para ver la parte de la red de apoyo, orientarla también, digamos, a las otras redes, porque estamos hablando de la ideación, ¿verdad? O sea, está presentando, digamos, estos pensamientos de muerte, ganas de morir. Entonces, todavía estamos en tiempo, pero no podemos dejarlo, porque por ahí vi un comentario donde decían que habían dos personas que conocían de un lugar de trabajo que estaban presentando ideas, ideaciones. Bueno, es importante llegar, abordarlas, decirles, vea, yo no soy profesional en el campo de la salud mental, sin embargo, vamos a ver, aquí hay, digamos, lugares donde usted tal vez puede redireccionarse, hablar, decir, decirle, digamos, a los representantes también de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Donde son muchos ustedes, son parte, también se vuelve fundamental. Eso, hay que hacerlo desde la ideación. O sea, como bien también lo ha repetido Catalina, la ideación no es, ah, eso no va a pasar a más, no, 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 no. En realidad, todo lo que tenga que ver con la parte del comportamiento suicida es una ruleta rusa. O sea, uno no puede decir, ah, no, es que haya presentado una idea, entonces yo no le di mucho, bueno, a ese siempre está diciendo esto y esto y esto. Porque esa persona es la que eventualmente al día siguiente puede ser que presente el suicidio consumado porque no le pusimos atención. Entonces, aquí todos los casos son importantes, aquí todos los incidentes se vuelven importantes, no son de dejar de lado. Entonces, el hecho de hacer, digamos, esto que está reflejado, digamos, en resumido, en el cuadro que ustedes están viendo y que está contenido en la norma de forma más específica, se vuelve fundamental. Vean que habla sobre persona empleadora y quienes están en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Si es que, digamos, la empresa o el lugar de trabajo lo tiene, eventualmente activar, dependiendo de lo que se vaya a encontrar, finalmente el 911, localizar algún familiar y también elevar dicha información a la persona empleadora o a, digamos, la estructura de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, además, está la parte, ¿qué es lo que hace la brigada con respecto a la parte del intento suicida? Entonces, vamos a ver, recordemos que tenemos a cualquier persona trabajadora y con la sensibilización y la capacitación vamos a tratar de transmitir en términos de, ok, estamos aprendiendo de este tema, si yo tengo una persona, un compañero que estoy viendo, que está cambiando su actitud, que empiezo, digamos, a trabajar un poquito estas señales que puede estar representando y llegar, yo poder distinguir que alguien de la brigada le puede informar, vea, discúlpame, yo he visto que el compañero tal, no sé, o sea, ha tenido un cambio importante su conducta, se ha descuidado, está más decaído, o sea, y si quisiera, pues, al menos que ustedes lo tomen en consideración. Entonces, la brigada es la que entra y hace un trabajo, digamos, un poquito más diferente porque va a tener un poquito de más elementos para poder hacer un abordaje ahí. Entonces, bueno, acude al lugar y establece acciones inmediatas, ubica a la persona afectada en un lugar que sea seguro y donde no haya, digamos, tampoco elementos donde pueda hacerse daño, dependiendo de cuál fue, digamos, el intento, pues, y si está herida, pues, no movilizar y contactar al 911, ¿verdad? Identificar qué mecanismo utilizó, ¿verdad? Y si aún está accesible. Y en esto también ustedes van a encontrar un anexo en donde también se hace una revisión de todo el lugar de trabajo para buscar, digamos, riesgos que pueden existir para que la persona se le facilite, digamos, el hecho de presentar el comportamiento suicida en ese momento. ¿Qué sé yo? Hablamos de un edificio de cinco pisos y está como muy descubierto, tanto así que puedo llegar yo y presentar, digamos, en ese momento algún tipo de comportamiento suicida y no hay nada, digamos, por ejemplo, que me limite el hecho de llegar al quinto piso a la azotea y eventualmente, este, pues, tirarme, ¿verdad? Entonces, todo eso, también hay como un anexo que hace referencia a esta revisión que hay que hacer de manera oportuna. O sea, a ver, no esperemos que pase. O sea, no esperemos que pase. En este momento es, bueno, puña, o sea, yo trabajo en un lugar que vende químicos para fumigar. Bueno, entonces, veamos a ver cuántos riesgos tiene y veamos a ver cómo están las personas que están ahí. Me explico, o sea, bueno, es que yo, o sea, el trabajo tiene que ver, digamos, siempre estoy en los cielos, este, arriba, en las azoteas, bueno, que use todo lo que tenga que utilizar, digamos, a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Porque, ah, no, yo me voy a ir así sin algún dispositivo de seguridad. Tengamos cuidado con eso. O sea, no esperemos a que suceda algo para nosotros empezar a hacer las cosas. Desde ahora y cuando tengan la guía y la puedan leer, empecemos a ejecutar las cosas de manera proactiva. Y podemos, digamos, minimizar los riesgos que al final de cuentas es también parte de nuestra función y de nuestra labor. Entonces, además de eso, entonces, en el intento sería, digamos, esta parte. En la parte del suicidio consumado, Catalina les va a explicar. En la parte del suicidio consumado este consumado es muy importante. Primero, bueno, acudir al lugar y establecer todas las acciones y la comunicación con quien dio alerta. Porque la persona que encontró, pues, la persona, en verdad, ya quizás con toda la escena como tal, desde luego que va a estar en un tema de crisis. Entonces, es muy importante también, pues, ubicarla para poder escucharla y darle todo el abordaje. Acá no lo traemos, pero recordemos que los primeros asilos psicológicos los puede aplicar cualquier persona, independientemente de su formación. Lo que se ocupa es una escucha empática. Entonces, estos escenarios en los que podemos replicar capacitaciones de esta índole es importante. Igual que, bueno, por acá, identificar el mecanismo utilizado, llamar al 911 y esperar a que las autoridades den los mensajes requeridos, ¿verdad? Además, dar aviso a la familia. Y acá sí se recomienda enormemente que ojalá se le indique a la familia que se presenten al sitio sin darle la noticia. Porque también estamos hablando que la forma en que dé la noticia, el cómo, quién estaba, pues, posiblemente igual va a llegar a entrar en un tema de crisis. Pero, bueno, creemos que por un tema de buscar un asunto de protección en el traslado de esa familia, del lugar de la casa, el trabajo, que pueden estar en crisis, que quizás nadie vaya a manejar o que, no sé, caiga en el carro la persona y esté mal, pues, también estamos exponiendo un riesgo. Entonces, acá lo más importante es decir que, pues, puedan presentarse el sitio. O sea, va a guardar el lugar, evitar que la gente ande con celulares, que anden tomando videos, todo el tema de la especulación. Es muy importante que se identifiquen si hay personas que presenciaron el evento, el nivel de afectación que pueda tener. Hay personas que quizás no presenciaron el evento, pero digamos que les puedo poner el ejemplo de hace poco que me comentaron en un lugar de trabajo donde se dio el incidente en hora laboral. Y, pese a que algunas personas no lo vieron en solo el hecho de escuchar las sirenas, la gente corriendo, otros llorando, eso generó también crisis en aquellos que ni siquiera quizás estaban cerca del aliento a la situación. Dar aviso a las personas responsables, ¿verdad?, para todo el tema de la investigación. Brindar información requerida por la persona empleadora. Y acá es súper importante que ojalá también ustedes puedan leer los lineamientos que la OPS describe sobre cómo manejar la comunicación en este tipo de situaciones. Porque a veces las personas quieren poner altares o quieren brindar comunicados y quizás en ese comunicado ponen o describen ciertas situaciones de ese momento que no son apropiadas, como el método, por ejemplo, poner que sí fue un suicidio o que no. De ahí que lo importante de todo esto es que se llegue también a abordar. Bueno, ustedes lo que ven ahorita aquí es un resumen de lo que Silvio nos venía hablando, pero que sí es muy importante que se pueda activar, perdón, un tema de una capacitación posterior que ahorita yo se los describo. Le doy la palabra a Seide. Bueno, siguiendo, digamos, en esa misma línea, viene también el apartado en la guía de lo que sucede después de la ocurrencia del comportamiento suicida en una ideación. Recuerden que son, vuelvo a repetirles, tres momentos. Antes, durante y después, tres actores, persona empleadora, personas trabajadoras, todas completas y quienes están, digamos, formando la brigada de primeros auxilios emocionales y psicológicos. Y que en esos tres momentos tenemos tres eventos. Ideación, intento suicida y comportamiento suicida. Entonces, después de la ocurrencia, se supone que la persona empleadora, con el apoyo de la brigada, al detectar la ideación suicida, abre canales de comunicación. A ver, no chismes, no rumores. O sea, hable canales de comunicación formal en donde llega y habla sobre situaciones de comportamiento suicida, como estamos haciendo nosotros. Bueno, generalidades que se están, que se pueden, digamos, brindar y se pueden dar, que se vuelve también, digamos, importante el poder hablarlo, decirlo, esto está pasando, bueno, qué dicha. Entonces, porque por ahí también pusieron en el chat y nos deprimimos. Sí, todos hemos pasado por situaciones, aunque depresión y comportamiento suicida no tienen, no es una línea directa, ¿verdad? Eventualmente podría estar uno más vulnerable a, sin embargo, no necesito estar depresivo para poder eventualmente presentar un comportamiento. Entonces, vean que incluso el hecho de poder hablarlo, nombrarlo, se vuelve fundamental. Eventualmente, después de que abro los canales de comunicación, las estrategias deberían, digamos, darse en función de esta persona afectada y el grupo, digamos, que puede estar vulnerable ante una situación de ideación. Esto mismo se va a repetir en el intento, ¿sí? Y proveer espacios seguros favoreciendo, digamos, apoyo. Como bien está ahí planteado, también está en el intento suicida. Lo mismo, disponer de estrategias de prevención, poner en marcha, digamos, hábitos saludables, habilitar espacios. En el intento, eventualmente, a diferencia de la ideación, podríamos pensar en una reincorporación de la persona dentro del lugar de trabajo. Que la persona llegó y se intoxicó y entonces tuvo que hacerle una lavativa estomacal en emergencias y que tiene que incorporarse. Bueno, el cómo recibirlo. Ay, ¿de qué? Te tomaste muchos medicamentos. Y un poco como también Catalina en algún momento estuvo explicando, sino cómo, de alguna manera, con la sensibilización, puedo trabajar tanto con la persona trabajadora que presentó este incidente del comportamiento suicida que tiene que ver con intento y cómo las personas que están dentro de su lugar de trabajo van a hacer la recepción de una manera en donde tampoco voy a ignorarla y no voy a querer porque me puede pasar algo. Digo, me puede enfermar y entonces se me puede pegar la idea de poder hacerme eso, que es un mito, ¿verdad? De paso. Que es algo que tenemos que trabajar en esos espacios de sensibilización. Entonces, de que pueda, eventualmente, incluso, hasta generarse una adecuación temporal sobre ciertas funciones que eventualmente se estaba dando. Y después de eso, pues, un seguimiento, una apuesta, nuevamente una apuesta en marcha de hábitos saludables y lo del listado de recursos. Dale, Cata. En esta parte, sí, el listado de recursos es muy importante, ¿verdad? Ojalá que puedan tener otros lugares en los que las personas puedan asistir, así como la reincorporación. Cuando estamos hablando de la persona trabajadora sobreviviente en la parte del suicidio, es importante acá, ¿verdad? Valorar y, sobre todo, contemplar que estas personas puedan tener asesoramiento y apoyo en salud mental. Como les digo, no es un tema fácil de poder manejar. Ahora que estoy aquí leyendo algunos mensajes en el chat, nos preguntan sobre la cantidad de casos que pueden haber en términos de suicidios en el trabajo. En términos estadísticos, no lo manejo ahorita a mano, pero sí le puedo decir al compañero que en la red que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, en la parte de Heredia, conozco más de 15 casos que se han abordado a nivel laboral, donde el incidente se ha dado en el trabajo. Entonces, creo que esta parte es importante también de reflejar, porque en ocasiones este personal queda completamente desprotegido. A veces, inclusive, dependiendo del método que utilicen, quedan lesionadas las estructuras físicas del lugar y ni siquiera se hace una reparación y un arreglo como para que por lo menos no tengamos cierto recuerdo del incidente, sino que queda igual por años por un tema de economía, perdón, de presupuestos, etcétera, pero esto sigue victimizando muchas veces a un sobreviviente, a un compañero que estuvo ahí al pie, ¿verdad? Y que quizás puede no retomarme la culpa al hecho de pasar por ese lugar y que yo observe, como les digo, las lesiones físicas del lugar que están todavía. Inclusive acá sí es muy importante que se puedan hacer al retomar el hecho de hacer grupos de ayuda o que la persona asista a grupos de ayuda. Ayer me consultaban si era más importante grupo de ayuda la terapia, eso depende de la persona. Hay muchas personas que cuando se acercan a la red nos dicen yo prefiero un grupo de apoyo, yo no quiero ir a terapia, entonces eso es respetable pero por lo menos está asistiendo a algún lugar para poderse ayudar. Otros me han dicho a mí no me exponga nadie, yo quiero ir a terapia, entonces como les repite y les repetí anteriormente se hacen las articulaciones para que pueda esa persona por lo menos ofrecerse ese escenario y que muchos de los que me están escuchando quizás en sus lugares de trabajo tengan la posibilidad de contar con consultorios y que pues hayan ciertos apoyos sobre todo en la parte de psicología como tal. Acá de nuevo es muy importante que se actualicen todo lo que es la identificación de riesgo, de peligros, el tema de que podamos inclusive valorar ojalá hacer ese ejercicio en los escenarios laborales porque todo esto va a llegar a ser preventivo. Volvemos a la intervención con personas sobrevivientes es muy importante que se abran espacios donde se abre de lo ocurrido, se habla de las emociones, de lo que esto implicó, ojalá puedan buscar una asesoría en duelo como tal, puedan de repente ofrecer talleres, capacitaciones y tener presente que la persona sobreviviente puede experimentar muchísima conmoción emocional, reacciones físicas producto de esto, ¿verdad? Yo he escuchado historias en las que a mí me han dicho, mira Catalina, el incidente ocurrió a las 3 de la tarde y a todos nos echaron del edificio y al día siguiente a las 7 todos trabajando y nadie habló de esto, ya que habían personas que realmente estaban descompensadas y que estaban mal, porque recordemos lo que decía Seidy, tal vez el suicidio no está ocurriendo en mi lugar de trabajo, pero quizás yo tengo a mi hijo en una condición de riesgo, quizás me recuerdo que mi papá se suicidó cuando tenía 14, quizás de repente escuché que el vecino fue traído por una ambulancia ayer, vino por él porque hizo un intento, entonces si nosotros realmente, o sea, vemos esto como tal, tenemos muchísimas tentáculos que unen este tema, porque es algo que lastimosamente se está dando mucho y a las personas sobrevivientes, repito, se les debe dar una intervención súper importante, oportuna, inclusive que se revise desde las empresas cómo estamos apoyando a esa persona, qué pasa si tenemos un compañero que hace poco enterró su hijo a un familiar o su esposo por suicidio, le estamos dando los días de licencia y además de eso le estamos dando un apoyo emocional, de repente qué pasa si esa persona está en riesgo de suicida y es un mayor de edad y como es mayor de edad y no hay licencias, qué estamos haciendo en términos de dictámenes de apoyo porque mucho de esto puede estar ocurriendo en muchos escenarios laborales y como les digo no son excepción y nada más para finalizar la intervención con las personas sobrevivientes es fundamental y no se puede dejar de lado. Se va la palabra a Sey. Bueno, en esa misma línea digamos también lo que son personas externas o sea, vamos a ver dependiendo de si hay ingreso de personas usuarias pues entonces vamos a tener esta situación en donde puede existir un cliente externo o un usuario externo que esté ahí y que eventualmente presente alguna de estas condiciones o sea, no lo vamos a echar no lo vamos a dejar o sea, se le da la contención se le avisa a la brigada y se le brinda la información o sea, porque debemos ser empáticos y son situaciones que también han pasado o sea, yo no voy a llegar y decir no, yo no le voy a dar la información básica porque no es una persona trabajadora y a mí no me pagan por estar atendiendo personas que no son personas trabajadoras no, es que también tenemos una obligación moral compañeros y compañeras ¿verdad? Entonces, en el tanto estamos en esa función no podemos dejar a alguien ahí a la libre que está desbordado que está en contacto con ese dolor puro, literal con ese dolor y con ese sufrimiento para que vaya y crea que no tiene nada más que hacer que eso cuando realmente si yo me detengo y puedo darle por lo menos cinco minutos diez minutos poder escucharlo poder escuchar empáticamente ese dolor y ese sufrimiento y le doy recursos donde puede llegar y buscar evidentemente eso de alguna manera pues va a colaborar y va a ayudar y además piensen o sea cualquiera de ustedes o de sus familiares en algún momento podría estar en una situación de esas y si está en una situación de esas ustedes ¿qué desearían que hubiera hecho la persona a donde fue a recibir a dejar a pagar etcétera que si alguien se hubiera detenido quizás no estuviéramos llorando por una muerte ¿verdad? Entonces también pensemos que hay una diferencia ahí y además digamos de la persona externa también tenemos que pensar en la persona empleadora y el personal de la brigada en términos de que hayan espacios para poder oxigenar su salud mental ¿verdad? Tener apoyos externos para que puedan recuperarse y seguir en su función y en su labor que también se vuelve sumamente importante y ya para finalizar tenemos un poco en esta última diapositiva ¿cuáles son esos anexos y cuáles son esos recursos que ustedes pueden encontrar en la guía como es la información sobre los recursos nacionales que ya dijimos que ahí pueden estar los contactos de lo que son las IRAIs que son las instancias regionales y las ILIs que son las instancias locales entonces casi que cubrimos todo la población nacional junto con otros recursos de actores sociales que prestan servicios contenidos básicos de capacitación del tema de comportamiento suicida donde también hay unas ideas básicas de lo que deberíamos tener en términos de sensibilización y capacitación el perfil de las personas trabajadoras en brigada que también por ahí estaban preguntando bueno hay una línea de trabajo en donde ustedes pueden iluminar ahí un poquito bueno quienes pueden ser personas que tengan capacidad para poder ser brigadistas emocionales y psicológicos la ficha de informe de alerta ante comportamiento suicida en el lugar de trabajo el abordaje del modo que digamos Catalina también lo mencionó ahí vienen digamos qué significa qué es lo que tengo que hacer que Cata también dijo algo muy importante o sea quienes estén en la brigada de primeros auxilios emocionales y psicológicos no tienen por qué ser profesionales en el campo de la salud mental si los tienen como recursos pues evidentemente genial pero las otras personas no necesariamente tienen que ser personas en el campo de la salud mental ¿verdad? entonces que sí se reciba digamos el apoyo y la capacitación y la sensibilización por profesionales en el campo de la salud mental que tengan experiencia en el tema además la parte de la evaluación de riesgos que también se vuelve importante mitos y realidades con respecto al comportamiento suicida y el que les decía al final identificación y limitación a medios letales que puede estar en toda la parte de nuestro lugar de trabajo para nosotros pues tratamos de esquematizar un poco lo que está en la guía esperemos que ustedes puedan tener el interés de leerla de utilizarla porque estamos hablando de vidas ¿verdad? o sea estamos hablando de personas y como les decíamos antes o sea aquí nadie puede llegar y decir no a mí nunca me va a pasar bueno los que dicen eso pues sigamos pensando ¿verdad? y creyendo y pensemos que también tenemos hijos hermanos tíos padres familiares personas cercanas queridas amadas ¿sí? que eventualmente podrían estar en algún momento pasando por una situación de esto y que el hecho de que yo me detenga pueda sintonizar pueda empatizar con ese dolor y ese sufrimiento puede hacer una diferencia importante para que la persona busque un recurso de apoyo y que podamos digamos tener otra historia diferente con respecto a esto así que muchísimas gracias me uno al agradecimiento de Seidy si nada más les voy a comentar que les voy a dejar en el chat el link perdón del video que por ahí vi que lo solicitaron y también el link de un video con el que íbamos a hacer un cierre por si ustedes quisieran verlo es un video de las guías MSGAP específicamente en el abordaje de suicidio donde quizá les pueda dar algún tipo de tips sobre preguntas que se pueden realizar ¿verdad? o algún tipo de reforzamiento en cuanto al acompañamiento que se le requiere dar de nuestra parte muchísimas gracias y ya procedo a compartir los links en el chat bueno agradecerles a Ana Catalina y a Seidy por esta exposición tan valiosa y a Eric por la exposición de las normas hicieron algunas consultas pero Seidy vi que estuvo atendiéndolos en el chat y algunas de las otras que no dieron tiempo puntual ellos lo fueron abordando cuando iban haciendo la exposición agradecerles también a todas las personas que tuvimos gran asistencia agradecerles por siempre a acudir a la convocatoria que realizamos desde el consejo y también la importancia de tratar todos estos temas ahí han solicitado información que si el consejo puede brindarles ayuda en estos temas a nivel del consejo está la compañera Nuri Sánchez Ariagones que está en representación también de las comisiones donde Ana Catalina y Seidy mencionaron al inicio así que también pueden hacer solicitudes en los canales oficiales del consejo que están en nuestras redes sociales y en la página en el sitio web pueden encontrar los contactos también informarles que esta presentación este webinar está siendo grabado y lo vamos a colgar en el canal de YouTube que fue una de las consultas que fue muy recurrente así que de nuestra parte agradecerles y aquí en el chat Ana Catalina nos compartió los enlaces así que vamos a dar unos minutitos para que lo puedan colocar para que lo puedan copiar antes de cerrar oficialmente la sala y agradecerles también invitarles para la otra semana tenemos un webinar en lo que es seguridad en construcción y pueden encontrar la información en nuestras redes sociales así que no sé si gustan dar Eric Seidy o Catalina algún mensaje final bueno yo hice un comercial muy rápido sobre las normas veo que hay gente que no las ha podido descargar entonces vamos a hacer la consulta a INTECO para ver cuál es el problemita lo resolvemos y vamos a colocar el link en la página del consejo en algún lugar visible ahí probablemente gracias en realidad digamos incluso Catalina ahora estaba diciendo sobre los registros que en la región central norte ya lleva sin embargo digamos a nivel de estadísticas nacionales nosotros tenemos los registros de intento de suicidio sin embargo evidentemente como les decía apenas estamos empezando en este tema no está digamos identificado como un riesgo de trabajo como tal Cata hablaba sobre licencias también o sea vamos a ver hay un montón de temas que todavía se deben de ir construyendo lo importante o sea eso no se ha dejado de ver o sea lo importante es seguir ver esas necesidades poder ir respondiendo e ir construyendo en conjunto porque aquí no se trata de una sola institución se trata del apoyo de todos para que realmente articulemos los esfuerzos y logremos en algún momento tener un modelo que realmente nos colabore en esta prevención del comportamiento suicida que bajemos los índices tanto que tenemos de respuestas o las tasas de suicidio como los de intento suicida máxima digamos en personas jóvenes porque de 15 a 19 años es una locura ¿verdad? y si hablamos de 15 a 19 a 60 y algo ¿verdad? o sea que cubre digamos lo que es la parte donde nosotros somos laboralmente activos bueno debería ser 70 pero digamos de lo que yo estaba viendo de las estadísticas que nos habían enviado dirección de vigilancia de la salud increíble o sea desde el 2017 al 2022 o sea lo que hace es aumentar la cantidad y debemos digamos realmente de buscar alternativas para poder trabajar este elemento y vuelvo y les digo en los lugares de trabajo es donde se torna también un espacio para que nosotros podamos generar acciones que vayan a promocionar nuestra salud mental y que de alguna manera pues nos colaboren así que pues muchas gracias esperemos que todos seamos socios actores asociados para poder realmente trabajar en esto juntos porque solo juntos podemos llegar a seguir avanzando en el camino porque al final de cuentas como les digo el camino pues me lo estamos construyendo y pues la construcción es dura pero aquí estamos hablando del tema aquí estamos con una norma que representa tres instituciones y 22 personas entonces ahí vamos y con ustedes y con la realimentación y con todo lo que se vaya a generar todavía vamos a ir avanzando más así que muchísimas gracias de mi parte solamente agregar que si se han hecho muchos esfuerzos verdad quizás no son tan visibles porque los que trabajamos esta parte psicosocial a veces pues el volumen o las cantidades no es algo que en verdad se refleje tanto pero si se han hecho muchos esfuerzos y yo soy digamos igual que Sadie una de las que considera que a nivel laboral se pueden llegar todavía a muchísimos aspectos más colaterales pero eso es como un tentáculo enorme porque si llegamos a un buen trabajador con capacitaciones de esta índole capacitaciones de manejo de ansiedad de todo lo que implique salud mental desde una parte preventiva desde una parte de factores protectores de la salud vamos a tener una persona con mayor herramienta mayores recursos que de igual manera lo va a proyectar en cualquier lugar en el que se desenvuelva y eso va a incluir su familia sus amigos su comunidad y pues esto es parte del mismo de la misma de mismo tejer una red de prevención y de cuidado en esta parte de salud mental que tanto ha sido a veces como un poquito desvalorada o a veces creemos que la salud mental es solo enfermedad mental y no vemos que de repente tenemos que asociarla con todas esas prácticas que pueden de repente darnos y favorecer aún más esta parte integral ¿verdad? entonces por ahí igual invitarlos a que se sumen ojalá a la campaña que este año se organiza ¿verdad? de vestir o colocar un lazo amarillo en las empresas de dar charlas sobre este tipo y como les decía hasta de salud mental porque créanme que eso genera mucho cambio y genera un tema de que estamos rompiendo el silencio un silencio que muchas veces se sostiene por una situación de que es que el tema no es bonito pues no nadie dice que es bonito pero hay que hablarlo porque el suicidio no es solo muerte es hay dolor y a veces desde este lugar el dolor no es bien nombrado porque no nos llevamos con la tristeza ni con el llanto sino que hay que seguir hay que producir esto olvídelo sigamos hay que ser fuertes y muchos mandatos de estos lejos de ayudarnos a construir una salud mental estable podría estar más bien incidiendo o no contrario muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a todas las personas que participaron y a ustedes reiterarle el agradecimiento por estas excelentes exposiciones entonces damos por finalizado la actividad del día de hoy que pasen muchísimas gracias excelente y felicitaciones bueno ya voy a cerrar el webinar ok hasta luego a todos y por la participación también muchísimas gracias a todos los participantes hasta luego hasta luego gracias 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 gracias